Muy buenos días a todos, bienvenidos. Siendo las 11 horas con 12 minutos del día 21 de junio del 2017, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al Secretario General nos haga favor de tomar lista de asistencia. Sí, con su permiso, señor Presidente. Buenos días a todos. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Presente. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Presente. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Presente. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Presente. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Presente. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Zíñiguez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Señor Presidente, se encuentran presentes 16 de los 17 ediles que componen el Ayuntamiento. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general nos haga favor de darle lectura. Sí, señor Presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 7 de junio de 2017. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Marta Josefina Ramírez Gutiérrez y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 632.68 metros cuadrados ubicada en la calle López Mateos y Número, fraccionamiento Hacienda Popotes en la cabecera municipal de Tepatitlán. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Antonio Velázquez Ruelas y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 210.15 metros cuadrados ubicada en la calle Tildío Sinúmero, Colonia Las Aguilillas en la cabecera municipal de Tepatitlán. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano José Juan Navarro González y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con superficie de 99.235 metros cuadrados ubicada en la calle Hacienda El Húmedo, número 516, fraccionamiento Hacienda Popotes en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano José María Macías Amézquita y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 90 metros cuadrados ubicada en la calle Jardín del Robles y Número, municipio de Tepatitlán. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana María Función Damiana Bravo Becerra y la Comisión Municipal de Regularización, COMUR, en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 162.86 metros cuadrados ubicada en la calle Francisco Sarabia 246 anteriormente 200 en el municipio de Tepatitlán de Morelos. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autorice la celebración del convenio para la fijación de créditos fiscales por concepto de donación faltante entre la ciudadana Candelaria Venegas Aceves y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 184.24 metros cuadrados ubicada en la calle Ramón Corona número 96 en la agencia Ojo de Agua de Latillas del municipio de Tepatitlán. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice la celebración del convenio para la fijación de créditos fiscales por concepto de donación faltante entre la ciudadana Esther Venegas Guevara y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 286.219 metros cuadrados ubicada en la calle Juan Álvarez y Número en la delegación de Capilla de Milpillas en el municipio de Tepatitlán. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas mediante el cual solicita se autorice la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre el ciudadano Héctor Gómez Torres y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 107.06 metros cuadrados ubicada en la calle Fray Martín de la Coruña número 97 en la cabecera municipal de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre la ciudadana Arlinda Venegas Aceves y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 261.24 metros cuadrados ubicada en la calle Nicolás Bravo número 68 en la agencia Ojo de Agua de la Tilla en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autorice la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre el ciudadano José Carvajal Gómez y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 90.66 metros cuadrados ubicada en la calle Fray Miguel de Bolonia número 151 en la cabecera municipal de Tepatitlán. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre el ciudadano José de Jesús Velázquez Leos y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 194.90 metros cuadrados ubicada en la calle Fray Antonio de Segovia número 723, anteriormente 77 en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso L. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autorice la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre el ciudadano Juan Martín Rodríguez Venegas y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 97.89 metros cuadrados ubicada en la calle Allende número 85 en la agencia Ojo de Agua de Latillas en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso M. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre el ciudadano Porfirio Gutiérrez Rodríguez y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 104.53 metros cuadrados ubicada en la calle Boulevard Anacleto González Flores, número 1155 en la cabecera municipal. Inciso N. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autorice la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre el ciudadano Ricardo Sánchez Hernández y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 295.32 metros cuadrados ubicada en la calle Allende, número 87 en la Agencia Ojo de Agua de Latillas en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso O. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana fijación de los créditos fiscales y donación faltante del fraccionamiento denominado San Antonio el Alto correspondiente a la manzana M03-0330 celebrado entre la mesa directiva de la asociación vecinal del fraccionamiento denominado San Antonio el Alto manzana M03-0330 ubicado en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta. Inciso P. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana, fijación de los créditos fiscales y donación faltante del fraccionamiento denominado San Antonio el Alto correspondiente a la manzana M03-0331 celebrado entre la mesa directiva de la asociación vecinal de dicho fraccionamiento ubicado en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta. Inciso Q. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana fijación de los créditos fiscales y donación faltante del fraccionamiento denominado San Antonio el Alto manzana M03-0334 celebrado entre la mesa directiva de la asociación vecinal de dicho fraccionamiento ubicado en la cabecera municipal de Tepatitlán y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta. Inciso R. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana fijación de los créditos fiscales y donación faltante del fraccionamiento denominado San Antonio el Alto manzana D57-G7332 denominado San Antonio, perdón, celebrado entre la mesa directiva de la asociación vecinal de dicho fraccionamiento ubicado en la cabecera municipal y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta. Inciso S. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que de conformidad con la modificación del proyecto del fraccionamiento las calles de Alcalá se autorice la rectificación de las superficies de las áreas de cesión para destinos y para vialidades correspondiendo a la primera 11.931.34 metros cuadrados en lugar de 10.389 metros cuadrados y a la segunda 24.263.08 en lugar de 25.402 metros cuadrados de conformidad con los planos que se acompañan en el dictamen respectivo así como los demás puntos que se describen en el mismo Inciso T. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autorice la constitución de régimen de condominio duplex en 19 lotes de las etapas 2 y 3 del fraccionamiento habitacional denominado San José de Gracia ubicado en la delegación de San José de Gracia en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco Inciso U. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas colegiada con la de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice solicitar en donación al Instituto Mexicano del Seguro Social un inmueble aproximadamente de 8.500 metros cuadrados ubicado entre las calles J. Caro Galindo con el templo San Tranquilino Ubiarco de por medio con la calle Hidalgo, Esparza y Paseo del Río mismo que anteriormente funcionaba como el hospital regional de zona número 21 de dicho instituto Segundo, se autorice que una vez recibido el inmueble antes mencionado el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco se compromete a demolerlo para realizar un proyecto que beneficie a la ciudadanía Inciso U. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la colocación en la Plaza de Armas de la Delegación de Mezcala de los Romero un busto en reconocimiento y agradecimiento al ciudadano Justo Ramírez Romero de conformidad con el dictamen respectivo Inciso U. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice suscribir un contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos y las ciudadanas María Tomás Avera González Ana María González Carranza y Gabriela Centeno González consistente en la entrega de cuatro máquinas de coser pertenecientes a la Dirección de Promoción Económica de conformidad con el dictamen que se anexa Inciso X. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice suscribir un convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el ciudadano Jair Tostado Hernández representante legal de Don K. Servicios Gastronómicos SDR LDSB para la realización del certamen Señorita Turismo Región de los Altos 2017 a efectuarse el sábado 22 de julio de 2017 en el Auditorio Miguel Hidalgo de esta ciudad de conformidad con el dictamen que se acompaña Inciso Y. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice suscribir un contrato de comodato por 20 años entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el Organismo Público Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del inmueble donde se ubica el comedor comunitario con domicilio en la finca marcada con el número 390 de la calle Morelos de esta ciudad con una extensión superficial de 667.50 metros cuadrados de conformidad al dictamen Inciso Z. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la realización del proyecto denominado Jóvenes en Prevención derivado del convenio específico de adhesión Fortaseg y anexo técnico 2017 de acuerdo al dictamen que se anexa Inciso AA. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la adquisición de equipamiento para los elementos pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal derivado del convenio específico de adhesión Fortaseg y anexo técnico 2017 de conformidad con el dictamen que se acompaña Inciso W. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que se autorice la conformación del Comité de Festejos Patrios 2017 de conformidad con el dictamen que se emitió para tal efecto Número 6. Comparecencia del ciudadano Fernando Ibarra Reyes encargado del Hacienda y Tesorero Municipal para que rinde el informe del Plan Detallado de Austeridad Presupuestal de conformidad al Acuerdo de Ayuntamiento Número 713-2015-2018 de fecha 7 de junio de 2017 Punto número 7. Puntos varios Número 1. Solicitud por parte de la Fracción de Movimiento Ciudadano por la Regidora Araceli Preciado Prado Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana Número 2. Solicitud de la Fracción del Partido Acción Nacional por parte de la Regidora Bertalicia González Pérez integrante de la Comisión de Participación Ciudadana Número 3. Solicitud de la Fracción del Partido Revolucionario Institucional Coalición Verde Ecologista Señor Presidente, también le informo que se incorporó a la presente sesión la Regidora María de Jesús Gómez Carrillo Bueno, he enterado, muchas gracias. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros, y a quienes nos acompañan. Nada más en cuestión de redacción, en el punto... En el U, en el primero, dice, se autorice solicitar en donación al Instituto Mexicano del Seguro Social. Creo que lo correcto sería, se autorice solicitar la entrega del inmueble y a lo mejor poner la ubicación en calidad de donación. Es decir, nada más así, está como muy generalizado. Solicitar en donación al Instituto Mexicano. Yo recomendaría que por cuestión de redacción y porque este acuerdo se va a enviar a estas instancias y seguramente lo van a revisar muy bien, entre mejor redactado haya el acuerdo, sería mejor. Y desde ahorita. Gracias. Sí. De acuerdo, regidor. ¿Alguien más? Les pido levantar sus manos si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Con la modificación propuesta por el regidor. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres. Por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de ayuntamiento de sesión ordinaria con fecha 7 de junio del 2017 por la razón de que con anticipación se nos entregó y se nos hizo llegar una copia a todos nosotros. Si están de acuerdo, les les pido por favor levantar su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene que hacer alguna observación en el contenido de dicha acta. Le solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Por unanimidad se aprueba. El punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos a la siguiente punto, que es el número cinco. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito al secretario general de inicio con el inciso A. Sí, señor presidente. Inciso A, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que de conformidad con lo señalado en los artículos segundo, fracción séptima, tercero, fracción décima, quinta, fracción cuarta, once, fracción séptima, veinticinco, veintiséis, fracción segunda, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Marta Josefina Ramírez Gutiérrez y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de seiscientos treinta y dos punto sesenta y ocho metros cuadrados en la calle, ubicada en la calle López Mateos y Número, fraccionamiento Hacienda Popotes en la cabecera municipal de Tepatitlán. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Bien, me gustaría, si es prudente, creo que para ser más ágil esto, voy a tratar de compactar los puntos que van en relación a la misma solicitud en una sola explicación. En este caso, el inciso A, B, C y D. Y, perdón, son cinco puntos. Van en relación a la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales. Varía la superficie de cada uno de los solicitantes y, por supuesto, que el nombre y la ubicación puede ser en diferentes fraccionamientos. Y en los paquetes que entregamos de la solicitud viene una copia de los convenios y, por supuesto, que la tarifa determinada para cada uno de ellos, que es diferente porque las superficies son diferentes. Está revisado por la Comur, está revisado por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Y, bueno, yo creo que no hay ningún inconveniente. Bien, les solicito por… Adelante, regidor. Pero la propuesta sería que se voten los cinco en uno solo. Tiene que mencionar… No más para yo no ser repetitivo. Nada más lo explicaría punto por punto. Sí. Sí, para que descansen de mi voz. Les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el inciso A. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Marta Josefina Ramírez Gutiérrez y la Comisión Municipal de Regularización Común en forma y términos establecidos por esta. Respecto de una propiedad privada con una superficie de 632.68 metros cuadrados ubicada en la calle López Mateos y número fraccionamiento Hacienda Popotes en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. ¿Lo someto a votación cada punto o quieren que se lea? No, 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 no. Ok. Les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso B. Solamente comentarles y pedirles permiso a los regidores. Si en estos subsecuentes solamente leo el nombre, la superficie y la ubicación y en el punto que va a cambiar un poquito el convenio, no más leo el primer punto también para no obviar en repeticiones. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, el inciso B es un dictamen de obras públicas. El convenio en este caso es entre el ciudadano Antonio Velázquez Ruelas para una superficie de 210.15 metros cuadrados en la calle Tildío Sinúmero, en la colonia Las Aguilillas. Les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación en infraestructura básica existente urbana y ficación de los créditos fiscales entre el ciudadano Antonio Velázquez Ruelas y la Comisión Municipal de Regulación Común en forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 210.15 metros cuadrados ubicada en la calle Tildo Sinúmero, colonia Las Aguilillas, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso C. Sí, señor presidente. En este caso, este dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas es el convenio que está celebrado entre el ciudadano José Juan Navarro González de una propiedad privada de una superficie de 99.235 metros cuadrados ubicada en la calle Hacienda del Húmedo, número 516, del fraccionamiento Hacienda Popotes, en la cabecera municipal. Les solicito levantar su mano. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Nada más hacer el comentario, digo, por congruencia. Cuando este punto se sometió a consideración para detectarlo regularizado, su servidor lo voté en contra por considerar que había algunos factores en el trámite en particular que no estaban muy claros, como fue la construcción de la vivienda, como fue que hacían falta algunos documentos en el expediente general y, entre otras cosas, por tratarse de quién se trata, que era José Juan Navarro, es José Juan Navarro González. Entonces, en este caso, nuestro voto, en congruencia con cuando se presentó, lo vamos a votar en contra. Perfecto. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Abstenciones. En contra. Se aprueba por mayoría, señor presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano José Juan Navarro González y la Comisión Municipal de Regulación Común en la forma y términos establecidos por esta, respecto de una propiedad privada con una superficie de 99.285 metros cuadrados ubicada en la calle Hacienda El Húmedo, más bien aquí sería el número 156. No, es Hacienda El Húmedo. Hacienda El Húmedo, número 516, fraccionamiento Hacienda Popotes, en la cabecera municipal de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Es que dice El Húmedo, yo pensé que era el número, que sí es El Húmedo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, correspondiente al inciso D. Señor presidente, el inciso D es también dictamen de la Comisión de Desarrollo, Bana y Obras Públicas, un convenio entre el ciudadano José María Macías Amézquita, de una propiedad privada con una superficie de 90 metros cuadrados y que está ubicada en la calle Jardín del Robles, sin número, en el municipio de Tepatitlán. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente, urbanificación de los créditos fiscales, entre el ciudadano José María Macías Amézquita y la Comisión Municipal de Regulación Común, en la forma y términos establecidos por esta, respecto de una propiedad privada con una superficie de 90.00 metros cuadrados, ubicada en la calle Jardín del Robles, sin número, municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso E. Señor presidente, en este caso también este dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas es el convenio entre la ciudadana María Asunción Damián Abravo Becerra de una propiedad privada con una superficie de 162.86 metros cuadrados que está ubicada en la calle Francisco Zarabia, 246, antes 200, en el municipio de Tepatitlán. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Abstenciones. Se aprueba por mayoría. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso F. Señor presidente, en este caso el inciso F también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y en este caso se trata de un convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre la ciudadana Candelaria Venegas Aceves y la Comisión Municipal de Regularización Comúr en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 184.24 metros cuadrados ubicada en la calle Ramón Corona, número 96, en la agencia Ojo de Agua de Latillas, del municipio de Tepatitlán. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Bien, pues el inciso señalado, junto con los incisos G, H, I, J, K, L, M, I, N, su solicitud es referente igual a la misma situación, a la celebración del convenio para la fijación de créditos fiscales por concepto de donación faltante. De igual manera que los otros expedientes tienen ustedes una copia donde viene el convenio y las tarifas relacionadas a cada uno de los solicitantes de acuerdo a la ubicación y a la superficie de sus terrenos. Muchas gracias, regidor. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por conceptos de donación faltante entre la ciudadana Candelaria Venegas Aceves y la Comisión Municipal de Regularización Común en forma y términos establecidos por esta. Respecto de una propiedad privada con una superficie de 184.24 metros cuadrados ubicada en la calle Ramón Corona, número 96, Agencia Ojo de Agua de Latillas, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso G. Señor presidente, este dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas también es un convenio con la ciudadana Esther Venegas Guevara de una propiedad privada con una superficie de 286.219 metros cuadrados ubicada en la calle Juan Álvarez y número en la delegación de Capilla de Milpillas del municipio de Tepatitlán. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre la ciudadana Esther Venegas Guevara y la Comisión Municipal de Regularización Común en forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 286.219 metros cuadrados ubicada en la calle Juan Álvarez sin número de la delegación de Capilla de Milpillas municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso H. Sí señor presidente, este inciso también es de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. En este caso el convenio es con el ciudadano Héctor Gómez Torres respecto de una propiedad privada con superficie de 107.06 metros cuadrados ubicada en la calle Fray Martín de la Coruña, número 97, en la cabecera municipal. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre el ciudadano Héctor Gómez Torres y la Comisión Municipal de Regularización Común en la forma y términos establecidos por esta. Respecto a una propiedad privada con una superficie de 107.06 metros cuadrados ubicada en la calle Fray Martín de la Coruña, número 97, cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso I. Sí, señor presidente. El inciso I también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. En este caso se trata de un convenio con la ciudadana Erlinda Venegas Aceves respecto de una propiedad privada con una superficie de 261.24 metros cuadrados ubicada en la calle Nicolás Bravo 68 en la Agencia de Ojo de Agua de Latillas del municipio de Tepatitlán. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración de convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante a la ciudadana Erlinda Venegas Aceves y la Comisión de Regularización Común en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 261.24 metros cuadrados ubicada en la calle Nicolás Bravo número 68, Agencia de Ojo de Agua de Latillas en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso J. Señor presidente, este también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. En este caso es respecto a un convenio con el ciudadano José Carvajal Gómez de una propiedad privada con una superficie de 90.66 metros cuadrados ubicada en la calle Fray Miguel de Bolonia número 151 en la cabecera municipal de Tepatitlán. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por el concepto de donación fantante entre el ciudadano José Carvajal Gómez y la Comisión Municipal de Regularización en forma y términos establecidos por esta. Respecto de una propiedad privada con una superficie de 90.66 metros cuadrados en la calle Fray Miguel de Bolonia número 151, cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso K. Sí, señor presidente. También es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Este es un convenio con el ciudadano José de Jesús Velázquez Leos respecto de una propiedad privada con una superficie de 194.90 metros cuadrados ubicada en la calle Fray Antonio de Segovia número 723, anteriormente 77, en la cabecera municipal de Tepatitlán. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre el ciudadano José de Jesús Velázquez Leos y la Comisión Municipal de Regularización Común en la forma y términos establecidos por esta respecto a una propiedad privada con una superficie de 194.40 metros cuadrados ubicada en la calle Fray Antonio de Segovia número 723, anteriormente número 77, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso L. Señor presidente, también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. En este caso es el convenio con el ciudadano Juan Martín Rodríguez Venegas respecto a una propiedad privada con una superficie de 297.89 metros cuadrados ubicada en la calle Allende número 85, en la agencia de Ojo de Agua de Latillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre el ciudadano Juan Martín Rodríguez Venegas y la Comisión Municipal de Regularización Común, en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 297.89 metros cuadrados ubicado en la calle Allende número 85, en la agencia de Ojo de Agua de Latillas, de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso M. Sí, señor presidente. Este también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y se trata del convenio entre el ciudadano Porfirio Gutiérrez Rodríguez y Comur por una... respecto de una propiedad privada con una superficie de 104.53 metros cuadrados ubicada en la calle Boulevard Anacleto González Flores, número 1155, en la cabecera municipal. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre el ciudadano Porfirio Gutiérrez Rodríguez y la Comisión Municipal de Regularización Común, en forma y términos establecidos por esta. Respecto de una propiedad privada con una superficie de 104.53 metros cuadrados ubicada en la calle Boulevard Anacleto González Flores, número 11155, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso N. Sí, señor presidente. También es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en el cual es un convenio con el ciudadano Porfirio Gutiérrez Rodríguez, respecto de una propiedad privada con una superficie de 104.53 metros cuadrados, ubicada en la calle… Ay, no es cierto, estoy leyendo el inciso NM, perdón. Híjole, nadie me corregía, era para ver si despertaban. Este es con Ricardo Sánchez Hernández, con una superficie de 295.32 metros cuadrados, ubicada en la calle Allende, número 87, en la agencia de Ojo de Agua de Latillas, en el municipio de Tepatitlán. No todo es perfección. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre el ciudadano Ricardo Sánchez Hernández y la Comisión Municipal de Regularización Común, en la forma y términos establecidos por esta, respecto de una propiedad privada con una superficie de 295.32 metros cuadrados, ubicada en la calle Allende, número 87, Agencia de Ojo de Agua de Latillas, Tepatitlán, en Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso O. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. En este caso es un convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana, fijación de los créditos fiscales y donación faltante del fraccionamiento denominado San Antonio del Alto, de la manzana M03-0330, que fue celebrado entre la mesa directiva de la Asociación Vecinal del Fraccionamiento denominado San Antonio, de esta manzana mencionada, y la Comur, en forma y términos establecidos por esta. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Pues estos cuatro incisos que voy a mencionar pertenecen al mismo fraccionamiento y la solicitud corresponde al mismo tema, que sería la incorporación de la infraestructura básica existente y la fijación de créditos fiscales y donación faltante del fraccionamiento ya mencionado. Es el inciso O, el inciso P, el inciso Q y el inciso R. Todos en relación al mismo fraccionamiento y solamente hay una variante en las superficies. De igual manera, cada expediente cuenta con los datos correspondientes al solicitante. Muchas gracias, regidor. ¿Algún comentario? Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana, fijación de los créditos fiscales y donación faltante del fraccionamiento denominado San Antonio el Alto, Manzana M03-0330, celebrado entre la mesa directiva de la asociación vecinal del fraccionamiento denominado San Antonio el Alto, Manzana M03-0330, ubicado en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Y la Comisión Municipal de Regularización Común, en la forma y los términos establecidos por esta. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso P. Sí, señor presidente. También un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Para no obviar tanta repetición, este se trata del mismo fraccionamiento San Antonio el Alto, solo que es de la Manzana M03-0331. Como lo comentó el regidor, es lo mismo, viene el expediente dentro de ahí. ¿Alguna duda? Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana, fijación de los créditos fiscales y donación faltante del fraccionamiento denominado San Antonio el Alto, Manzana M03-0331, celebrado entre la mesa directiva de la Asociación Vecinal del Fraccionamiento denominado San Antonio el Alto, Manzana M03-0331, ubicada en la cabecera municipal de Tepatilán de Morelos, Jalisco, y la Comisión Municipal de Regularización Común, en forma y términos establecidos por la misma. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso Q. Señor presidente, este inciso también se trata del mismo convenio, es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, pero en este caso se trata de la manzana M03-334. Yo creo que también no lo explicó, es el mismo fraccionamiento con otra manzana. ¿Alguna duda? Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana, en la fijación de los créditos fiscales y donación faltante del fraccionamiento denominado San Antonio el Alto, manzana M03-0334, celebrado entre la mesa directiva de la asociación vecinal del fraccionamiento denominado San Antonio el Alto, manzana M03-0334, ubicada en la cabecera municipal de Tepatilán de Morelos, Jalisco, y la Comisión Municipal de Regularización Común, en la forma y términos establecidos por esta. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso R. Sí, señor presidente. Este inciso también es de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Mismos datos. Únicamente se trata de la manzana D-57-G-7332. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana, fijación de los créditos fiscales y donación faltante del fraccionamiento denominado San Antonio del Alto, manzana D-57-G-7332, celebrado entre la mesa directiva de la asociación vecinal del fraccionamiento denominado San Antonio del Alto, manzana D-57-G-7332, ubicada en la cabecera municipal de Tepatilán de Morelos, Jalisco, y la Comisión Municipal de Regularización Común, en la forma y los términos establecidos por esta. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso S. Sí, señor presidente. Este es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que, primero, de conformidad con la modificación del proyecto del fraccionamiento a las calles de Alcalá, se autorice la rectificación de las superficies de las áreas de cesión para destinos y para vialidades, correspondiendo a la primera, 11.931.34 metros cuadrados, en lugar de 10.389 metros cuadrados, y la segunda, 24.263.08 metros cuadrados, en lugar de 25.402 metros cuadrados, de conformidad con los planos que se acompañan. Segundo, los honorarios y demás gastos que se generen por la protocolización de la escritura pública correspondiente correrán por cuenta del urbanizador. Tercero, se faculta y autoriza a los representantes del gobierno municipal, los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, respectivamente, para que suscriban la escritura pública rectificadora aprobada en el presente acuerdo. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Para que quedara un poco mejor entendido este punto, me gustaría, bueno, si tienen a bien, checar los planos que tenemos en este paquete. Al final, se encuentran un plano del proyecto original que fue realizado en 1988 y el plano con el proyecto que estaríamos aprobando para que se haga esta modificación. Me gustaría comentarles que en el año 2015 el ayuntamiento pidió la modificación de este proyecto, ya que el desarrollo que estamos mencionando se les pidió que se dejara un 50 metros de derecho de vía para el río y esto provocaba una modificación del proyecto, ya que había lotes para urbanización dentro de ese derecho de vía. Y en el año 2009 también el ayuntamiento pidió que se realizaran las calles laterales del circuito interior Juan Pablo II, así como la calle que conecta a la central camionera, la calle Pedro Calderón de la Barca, que conecta con el núcleo de la feria. Entonces, todo esto provocó que el proyecto original ya no coincidiera con lo que se tenía planeado. Por tal motivo, en el 2015 el ayuntamiento solicitó la modificación de este proyecto y es el que presentamos en segunda instancia. También mencionarles que hubo una modificación en la superficie, que ya lo mencionaba nuestro secretario general, de 11 mil 931.34 metros, en lugar de 10 mil 389 metros cuadrados, así como 24 mil 263.08 metros cuadrados, en lugar de 25 mil 504 metros cuadrados. Todo esto para… ya estaban hechas las escrituras, entonces lo explicamos para que se entienda de qué consta esta corrección dentro de las escrituras. Adelante. Gracias, presidente. Nada más abundando un poquito, este trámite tiene que ver con una modificación del proyecto general del fraccionamiento y varía tanto la superficie de área de donación como la superficie de vialidades. En el caso de vialidades es menos, en el caso de área de sesión para destinos es un poco más, por el ajuste que se da, como ya lo mencionaba el regidor, del área que se deja anexa al río. Que esta es una situación, de hecho, ya desde hace muchos años. Las vialidades, algunas ya tienen más de, supongo, 20 años, las más recientes tendrán unos 6, 7 años, yo creo. Entonces, la modificación al proyecto original se hizo desde hace mucho tiempo. El asunto es que no se habría podido ajustar el proyecto porque estos mismos propietarios están en otros pendientes con el ayuntamiento. Ya se dio un paso, se va a hacer este ajuste con beneficio, hay que decirlo, principalmente para el fraccionador, porque algunas zonas del proyecto original estaban destinadas a estacionamiento. Por ejemplo, el trazo de las calles estaba mal hecho o mal aprovechado en algunos aspectos en cuanto al desarrollo. Y ya con esta modificación también hay un pequeño beneficio para el municipio, en el sentido de que se deja la reserva esta que está anexa al río libre de construcción y se aleja un poco la zona habitacional del cauce del río, cosa que no se contemplaba en el proyecto original. Entonces, creo que es una modificación que, insisto, beneficia principalmente a los desarrolladores, pero que también le da la ventaja al municipio de prevenir algunas situaciones a futuro. Muchas gracias, regidor. Le solicito, por favor, levantarse manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo quedará de la siguiente manera. De conformidad con la modificación del proyecto del fraccionamiento a las calles de Alcalá, se autoriza la rectificación de la superficie de las áreas de sesión para destinos y vialidades correspondientes a la primera de 11.981.34 metros cuadrados, en lugar de 10.389.00 metros cuadrados. Y a la segunda, de 24.263.08 metros cuadrados, en lugar de 25.402.00 metros cuadrados, de conformidad con los planos que se acompañan en el dictamen respectivo, así como los demás puntos que se describen en el mismo. Yo aquí tengo una duda. En este punto, que lo acabamos de aprobar, el ayuntamiento tenía, lo que es parte del núcleo de la feria, un terreno que era de los Alcalá Mezcua. No sé si llegaron a algún acuerdo con… Bien, buenos días a todos. Este proceso es el primer paso con la familia de Alcalá Mezcua, esto que se está haciendo, ya que ellos fueron afectados por la parte del circuito y en un principio, cuando se entró a la administración, ellos siempre nos peleaban el terreno del estacionamiento, que era de ellos desde el medio. Cuando empezamos con lo de las escrituras, a revisar, a ver lo del tema, resulta que el terreno de ellos es el pegado a lo que está al río. Entonces, se caen a cuenta de que los terrenos del ayuntamiento, en lo que es el área del estacionamiento, son del ayuntamiento. Uno es de donación de un fraccionamiento… Tarragona y el otro, no me acuerdo cuál, Cantabria. Entonces, ese es el primer paso, porque ya estamos en el… Yo espero que en la siguiente sesión ya tenemos la cotización, para informarles lo que piden ellos, ya para cerrar definitivamente cuentas con el ayuntamiento. Lo único que piden ellos es la subdivisión y que les demos los servicios, en los terrenos que tienen ellos al fondo. Nada más sí hay que especificar que este acuerdo es totalmente independiente de cualquier otro problema. Lo que había dificultado el que se avanzara en estos temas era precisamente que ellos querían solucionar todo en un solo paquete. Y no se puede, porque jurídica y legalmente son asuntos totalmente independientes. Este es un desarrollo habitacional desde hace mucho tiempo. Lo otro tiene que ver con la afectación del circuito y con el terreno que está anexo al núcleo, pero son asuntos totalmente independientes. Por eso se presenta el punto estrictamente en lo que tiene que ver con la modificación al proyecto original de desarrollo habitacional en las calles de Alcalá. Lo otro ya el síndico en su momento en las comisiones lo va a ir… Pues dando a conocer para avanzarle también independientemente de cada asunto como se tenga que tratar. Es correcto. Muchas gracias. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso T. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autoriza la constitución de régimen de condominio duplex en 19 lotes de las etapas 2 y 3 del fraccionamiento habitacional denominado San José de Gracia, ubicado en la delegación de San José de Gracia en el municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Tiene ser uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Bien, pues este fraccionamiento en San José de Gracia nos están solicitando, se autoriza la constitución de régimen de condominio duplex de 19 lotes en sesiones anteriores de aproximadamente tres meses, si mal no recuerdo. Aprobamos en su primera etapa este mismo régimen y hoy están solicitando para la etapa 2 y 3 para darle continuidad a este desarrollo en la delegación de San José de Gracia, Jalisco. Muchas gracias, regidor. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los presentes, señor presidente. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la constitución del régimen de condominio duplex en 19 lotes de la etapa 2 y 3 del fraccionamiento habitacional denominado San José de Gracia, ubicado en la delegación de San José de Gracia del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso U. Sí, señor presidente. Este también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, colegiada con la de Hacienda y Patrimonio, para que, primero, se autorice solicitar la entrega del inmueble en calidad de donación al Instituto Mexicano de Seguro Social, un inmueble de aproximadamente 8 mil 500 metros cuadrados, que está ubicado entre las calles J. Caro Galindo, con el templo San Tranquilino Vierco de por medio, con la calle Hidalgo, Esparza y Paseo del Río, mismo que anteriormente funcionaba como el hospital regional de zona número 21 de dicho instituto. Segundo, se autorice que una vez recibido el inmueble antes mencionado, el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, se comprometa a demolerlo para realizar un proyecto que beneficie a la ciudadanía. Bien, esto lo vimos colegiado la Comisión de Obras Públicas y de Hacienda y Patrimonio, donde, si ustedes recuerdan con anticipación el terreno que se les donó al IMSS, venía también una clápsula dentro del Acuerdo de Ayuntamiento, donde ellos no cedían el IMSS que está por la Alameda. Cuando se iba a hacer la solicitud, los peritos del Instituto Mexicano del Seguro Social, tenemos que derrumbar el edificio, porque el edificio era de la aseguradora y era la única condicionante. Y tienen razón, porque cómo lo vas a utilizar si ya no vas a dar un permiso, si ya lo perdieron. Y se autorizó dentro de ambas comisiones, tanto de Desarrollo Urbano y Obra Pública, como Hacienda y Patrimonio. Adelante, regidor. Bueno, sí, nada más, abundando un poquito la solicitud de modificación de la redacción que hace el regidor Norberto, lo entiendo también precisamente por eso, porque en su momento, cuando nosotros donamos el otro terreno para construir el nuevo hospital, donde se construyó el nuevo hospital del Seguro Social, es una donación con una condicionante, pero no es una permuta. O sea, no lo intercambiamos, un terreno que todavía no tenemos por este, que es donde está el edificio, por la calle Hidalgo. Entonces, con ese compromiso, ahora solicitamos que ellos cumplan su parte de entregarnos este predio con el inmueble inservible de la calle Esparza Hidalgo. Yo lo entiendo de esta manera, abundando un poquito, es como cuando un coche te paga la pérdida total, una aseguradora te paga la pérdida total de un vehículo, lo puedes deshuesar, pero no lo puedes poner a circular de nuevo, porque la aseguradora si lo perdió es porque ya no tiene un uso seguro para lo que fue construido, es el mismo caso. Entonces, por eso es la obligación que hace el municipio para derrumbar ese edificio y pues en su momento tendremos una buena tarea como regidores de ponernos de acuerdo en qué proyecto tenga la seguridad, la utilidad y la aceptación social de un proyecto en esa zona. Yo aplaudo en este sentido porque es quitarle a la ciudad un muladar, que estaba ahí, un espacio con una pésima imagen y además que era un foco, era un foco de atención para seguridad pública por la zona en que se encuentra. Entonces, ojalá que pronto podamos derruir eso y ponernos de acuerdo como regidores en qué proyecto es el más viable para esa zona. Muchas gracias, regidor. Adelanteo. Bien, muchas gracias, señor presidente. Solamente iba a ahondar en el mismo punto que lo hizo el regidor Alejandro, que quede claro que es una condicionante, porque se suscita después entre la población la incógnita de por qué no lo reutilizaron y se puede prestar a muchos comentarios y a creer que es una postura del ayuntamiento cuando sabemos que es muy claro que es una de las condiciones, si no, no se podía hacer este trámite. Eso era todo, apoyar el... Yo creo que muy buena aportación por parte de ambos regidores. Como lo mencionan, pues, que quede claro que esa es una condicionante del Seguro Social, no del municipio quien va a decidir para la entrega, pues, del terreno que se ha demolido el terreno del Instituto Mexicano del Seguro Social. Dos, que sí se lleve a cabo un proyecto benéfico para todos donde todos los involucrados estemos tomando la decisión de qué se hará en este terreno. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Primero, se autoriza solicitar la entrega del inmueble en calidad de donación al Instituto Mexicano del Seguro Social predio de aproximadamente ocho mil quinientos metros cuadrados ubicado entre las calles J. Caro Galindo, Templo de San Tranquilín, Ubiarco, de por medio, Hidalgo, Esparza y Paseo del Río, mismo que anteriormente funcionaba como el Hospital Regional de Zona número veintiuno de dicho instituto. Segundo, se autorice que una vez recibido el inmueble antes mencionado el municipio de Tepatilán de Moreros, Jalisco se compromete a demolerlo para la realización de un proyecto que beneficia a la ciudadanía. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso V. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, primero, se autoriza la colocación en la Plaza de Armas de la Delegación de Mezcala de los Romero un busto en reconocimiento y agradecimiento al ciudadano Justo Ramírez Romero. Segundo, se instruye en la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que determine el diseño y colocación del busto antes mencionado. Tercero, los gastos que se efectúan con motivo de dicha obra correrán a cargo de la familia del ciudadano Justo Ramírez Romero. Bien, este, nos hicieron llegar por parte de Cultura esta petición, este personaje fue quien donó el terreno, maestra Alejandra, de la Plaza de Mezcala de donde se encuentra actualmente la Casa de la Cultura también. Los familiares, pues yo creo que ellos corren con sus propios gastos, el ayuntamiento solo pondrá el proyecto de dónde estará instalado, pero ellos corren con todos los gastos. Yo creo que es un buen gesto para un gran personaje que ha dejado huella en Mezcala y felicitar a la Comisión de Cultura por esta petición de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. se autoriza la colocación en la Plaza de Armas de la Delegación de Mezcala de los Romero un busto en reconocimiento y agradecimiento al ciudadano Justo Ramírez Romero de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al Secretario General de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso W. Sí, señor Presidente. Es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autoriza suscribir un contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos y las ciudadanas María Tomás Avera González, Ana María González Carranza y Gabriela Centeno González de conformidad al instrumento jurídico que se anexa consistente en la entrega de cuatro máquinas de coser pertenecientes a la Dirección de Promoción Económica conforme a lo siguiente a María Tomás Avera González son dos máquinas rectas ahí están los números de series y una máquina recta también Ana María González Carranza y una Gabriela Centeno González. Segundo, dicho contrato de comodato será a partir del primero de julio de 2017 y hasta el 30 de junio de 2018. Tercero, se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato correspondiente. Bien, también esta petición no la hicieron por parte de la regidora Araceli Presado que lleva la comisión de promoción económica no la hizo llegar para son mujeres que estuvieron en el proyecto de mujeres emprendedoras que están involucradas en dar empleo y proyectos autosustentables para ellas mismas para llevar un beneficio a cada uno de sus hogares son máquinas que se encuentran dentro de la dependencia donde se da con comodato con una previa revisión y una préstamo de no mayor a un año. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza suscribir un contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la ciudadana María Tomás Savera González, Ana María González Carranza y Gabriela Centeno González consistente en la entrega de cuatro máquinas de coser pertenecientes a la dirección de promoción económica de conformidad con el dictamen respectivo. Declaramos un receso de cinco minutos para volver a la sesión ordinaria de ayuntamiento. Bien, reanudamos la presente sesión ordinaria de ayuntamiento por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso X. Señor presidente, este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autoriza suscribir un contrato de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el ciudadano Jair Tostado Hernández representante legal de Don K Servicios Gastronómicos SDRL DSB para la realización del certamen señorita Turismo Región de los Altos 2017 a efectuarse el sábado 22 de julio en el auditorio Miguel Hidalgo de esta ciudad de conformidad al instrumento jurídico que se anexa segundo asimismo se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato correspondiente bien esto también se vio fue un oficio que mandó la regidora Rosadrena Renoso Valera encargada de espectáculos a la cual me gustaría ceder el uso de la voz para que explicara más explícitamente de lo que se trata este cómo quedaría como convenio que damos convenio de colaboración adelante regidora gracias señor presidente buenos días compañeros personas que hoy nos acompañan pues bien como se menciona viene aquí también ya un borrador del convenio de colaboración que se celebrará por parte del ayuntamiento con la empresa Don K que representa Yair Tostado viene también a continuación un anexo con las partes que él está comprometido como empresa y con lo que nosotros como ayuntamiento estamos también comprometidos esto se hizo debido a que en otras ocasiones se ha pues se ha salido con un saldo de números rojos en los certámenes este se trabajó conjuntamente con Fidetur con los que quienes están conformando Fidetur que son de Altos Norte y Alto Sur alrededor son de 20 personas las que están en comunicación con nosotros para tomar ciertas decisiones hay un consejo también dentro de Fidetur que conforman la mitad de Alto Sur y Alto Norte nos seguimos por un reglamento que existe del certamen señorita turismo región de los altos para efectuar el certamen como debe de ser más que todo esto se realiza pues para ahorrar un gasto al municipio la empresa se compromete desde con el mobiliario con luces pasarelas el artista todo lo que conlleva para armar el lugar que será en el auditorio Miguel Hidalgo y el ayuntamiento simplemente se va a encargar de preparar a las muchachas que vienen a participar en este certamen de trasladarlas de su estancia aquí su alimentación el vestido de cóctel el vestido del opening sus zapatos y la capacitación y esto también pues no es un gasto para el municipio ya que cada municipio aporta una cuota de siete mil pesos esperamos con eso y con ochenta mil pesos que el concesionario don Camarón ya y tostado va a aportarnos podamos sacar adelante el certamen me gustaría saber quién está dentro de la comisión que levante su mano de verdad que aplaudo que hayan apoyado esto porque aunque específicamente había una partida de cerca de setecientos mil pesos para realizar el certamen señorita región de los altos pues con esto no habrá pérdidas que era algo importante pues dentro de esto y los felicito a todos los que están en la comisión por tan buena decisión adelante regidor gracias presidente nada más para precisamente en relación a eso hay una partida presupuestal para ya asignada para la realización de este evento porque ya sabíamos que le tocaba a Tepa es de setecientos mil pesos sí es de setecientos mil pesos setecientos más o menos cuánto se tiene proyectado gastar de esa partida mira cada municipio aporta siete mil pesos son ciento cuarenta mil pesos son ochenta mil pesos eso es lo que la empresa nos va a pagar por la concesión esperemos que con eso lo podamos sacar adelante si acaso pues si nos hiciera falta sería mínimo el gasto cincuenta mil cien mil pesos yo creo cuando mucho de la partida pero esperamos que la partida quede limpia y sólo con la aportación de Don Camarón y de las niñas que van a participar se pueda lograr sacar adelante lo que tiene que pagar el municipio dentro de bueno ya en la realización del certamen la empresa esta que se cita se va a hacer cargo de logística y de todo absolutamente de todo ellos van a manejar como quien dice como si el evento fuera de ellos el compromiso del ayuntamiento nada más preparar a las muchachas y tener las listas el día del evento todo lo demás se acorre por cuenta de él escenario pasarela mobiliario el artista el rider pantallas etiquetera todo él va a tener sus patrocinadores y nosotros también vamos a buscar patrocinios patrocinios para ropa y para zapatos cada quien va a manejar sus patrocinadores ahí va la otra pregunta el día del evento bueno él se encarga de todo el manejo de la publicidad de algunos patrocinadores hay posibilidad de que el municipio también participe en eso o va a ser exclusivo para él la publicidad va por cuenta de Fidetur va a apoyar el certamen por primera ocasión con la publicidad patrocinio bueno si alguien quiere patrocinar regularmente así se hace el día del evento a cambio de que se esté promocionando la imagen de tal empresa esa empresa hace alguna aportación en este caso el municipio también va a participar en eso o va a ser exclusivo del organizador el municipio va a participar con los patrocinios que él consiga y ya ir con los que él tenga también o sea cada quien se va a manejar con sus patrocinadores y lo que cada uno consiga es para cada quien no en conjunto adelante regidor si en el convenio dice que Claudia Navarro es el intermediario entre Yair y el municipio la organización como tal a lo que platicamos en la comisión la organización como tal del evento pues que conlleva la competencia entre las reinas de la región la organización es plena y absoluta de Claudia y el equipo de los municipios del consejo del consejo creo que se llama con el cual tienen que estar en comunicación la organización en cuanto a la logística del evento en cuanto a la variedad artística las bebidas alcohólicas la cena etcétera etcétera Yair en ese sentido lo platicamos en la comisión que no hay manera de que se mezclen los patrocinios porque mientras que Yair buscará los patrocinios de bebidas alcohólicas o promociones de bebidas alcohólicas el municipio tiene la libertad de buscar los patrocinios de vestidos de zapatos de peinados de imagen etcétera 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 con con el conocimiento en este caso de Yair que tendrá un espacio de imagen y de logística dentro del certamen si yo fui muy claro en la comisión de que si se está dando una concesión es buscando el objetivo que no le invertamos dinero público al certamen que si bien no le ganes cumplas el compromiso que tiene el municipio con la región de Los Altos y con Fidetur sin invertirle yo fui muy muy incisivo con Claudio de decir haz lo posible o casi hasta lo imposible para que el recurso de las cuotas los 80 mil pesos y los patrocinios que logres recabar te alcance para la logística de la competencia y esa partida de los 700 mil pesos quede intacta no quiere decir que la tengamos acuérdense que vamos a entrar a un plan de austeridad no quiere decir que el dinero esté esté impartida no es liquidez entonces si queda pues bueno ya se analizará en su momento entonces más o menos ese es el esquema que platicamos en la comisión presidente yo lo veo bien yo lo veo bien creo que la persona que se le nombra en el convenio como organizador es una persona bastante capaz profesional está muy metida en este tipo de organizaciones entonces pues ojalá que que le vaya bien tanto a él como organizador como a nosotros en el prestigio de este tipo de eventos que tenemos como municipio así es yo creo que y tenemos una alta posibilidad de que TEPA se vuelva a quedar otra vez con el evento yo creo que aunque no cree muy guapa nuestra representante y con muchas tablas muy preparada bien le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza suscribir un convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y el ciudadano Yair Tostado Hernández representante legal de Don K servicios gastronómicos SDRL de CB para la realización del certamen señorita turismo región de los altos 2017 a efectuarse el sábado 22 de julio del año 2017 en el auditorio Miguel Hidalgo de esta ciudad de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general del punto siguiente correspondiente al inciso Y si señor presidente es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice suscribir un contrato de acomodato por 20 años entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y el organismo público descentralizado sistema para el desarrollo integral de la familia DIF del inmueble donde se ubica el comedor comunitario con domicilio en la finca marcada con el número 390 de la calle Morelos de esta ciudad con una extensión superficial de 667.50 metros cuadrados con las siguientes colindancias al oriente con propiedad de la ciudadana María Refugio López al poniente con propiedad del ciudadano J. Leonides González Torres al norte con propiedad del ciudadano Feliciano Franco y al sur con la calle Morelos con vigencia a partir de la firma del instrumento jurídico que se anexa segundo dicho como dato queda sujeto a la condición resolutoria de que en el momento en que el inmueble deje de utilizarse para tal efecto la posesión y propiedad pasará de nueva cuenta al municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco sin necesidad de resolución judicial tercero se faculten a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato correspondiente bien este punto también se vio dentro del siguiente patrimonio es la apertura pues para apoyar al DIF debido a que se les explicaba el punto el DIF antes tenía un comedor para adultos mayores donde exclusivamente se le daba alimentación a los adultos mayores ahora se acaba de conseguir esto donde se le dará alimento a las personas de bajos recursos ya no importando la edad puede ser un niño un adolescente adulto mayor ya y el comedor para adultos mayores no se pierde se pasa a la delegación de San José de Gracia quien será la encargada de llevar el comedor para adultos mayores y aquí ya será comunitario para toda la población en pobreza extrema y se aprovechará la Guavi se pasará arriba del mismo edificio de el DIF Morelos pronto a inaugurarse ya con la construcción este y ya se verá que se hará también en el edificio que quede es Maximino Pozos la calle donde está el otro día por el de Maximino Pozos y con esto es para un apoyo también que el gobierno estatal era un requisito que el DIF tuviera en comodato este terreno para poder brindar el apoyo económico también que va a aportar por parte del gobierno estatal le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza suscribir en contrato de comodato por 20 años entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y el organismo público descentralizado sistema para el desayuno integral de la familia DIF del inmueble donde se ubica el comedor comunitario con domicilio en la finca marcada con el número 390 de la calle Morelos de esta ciudad con una extensión superficial de 667.50 metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso Z señor presidente este también es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autoriza la realización del proyecto denominado jóvenes en prevención derivado del convenio específico de adhesión Fortaseg y anexo técnico 2017 segundo se autoriza la impartición de dicho proyecto por la asociación civil produciendo para el avance tercero se autoriza derogar la cantidad de hasta un millón de pesos correspondiente al pago del proyecto antes mencionado cuarto dicha cantidad se tomará del proyecto 210 prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana partida 339 servicios profesionales científicos y técnicos integrales bien ese es un proyecto de Fortaseg que se hace por primera vez en el municipio que es para acudir a las colonias con mayor violencia en la juventud donde la empresa certificada que te marca el Fortaseg queda dentro de aquí donde se contratarán a jóvenes del mismo municipio de Tepatizlán para ir a llevar sus conocimientos en música en las diferentes áreas que marca el programa para cumplir con el proyecto de Fortaseg 2017 le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente regidora el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la realización del proyecto denominado jóvenes en prevención derivado del convenio específico de adhesión Fortaseg y anexo técnico 2017 de acuerdo con el dictamen que se anexa le solicito secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble a señor presidente este inciso también es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se autorice la adquisición de equipamiento para los elementos pertenecientes a la comisaría de seguridad pública y tránsito municipal derivado del convenio específico de adhesión Fortaseg y anexo técnico 2017 de acuerdo a lo siguiente serían botas la cantidad sería 400 botas a un precio de 1500 un total de 600 mil pesos camisolas 400 a 1300 520 mil pesos pantalón 400 a 1300 son 520 mil pesos gorra tipo beisbolera 400 a 250 son 100 mil pesos chamarra 110 1800 por la cantidad de 198 mil pesos chaleco balístico mínimo nivel triple A yo creo con dos placas balísticas para escalar a nivel 4 serían 30 por un costo unitario de 30 mil pesos serían 900 mil pesos generándose un total de 2 millones 838 mil pesos segundo se autoriza erogar la cantidad de hasta 2 millones 838 mil pesos correspondiente al pago de la adquisición antes mencionada tercero dicha cantidad se tomará del proyecto 216 fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública de impartición de justicia personal partida 271 vestuario y uniformes y partida 283 prendas de protección para seguridad pública y nacional cuarto asimismo se autoriza sea adjudicada la compra antecitada con la empresa Yatla S.A. de C.B. También se vio dentro de la comisión de acción y patrimonio para la adquisición de uniformes del programa Furtasec a nivel federal adelante regidor Gracias presidente nada más un comentario los precios que se están manejando en algunos de los de los productos que se van a adquirir creo yo son muy caros entiendo que bueno ya viene o eso se dijo que ya venía etiquetado y que por los tiempos etcétera etcétera yo recuerdo que en otras ocasiones algunos productos como lo que son botas uniformes etcétera se pueden hacer vía comité de adquisiciones yo sí recomendaría al área de seguridad pública igual no entiendo no sé cómo se les llegó a complicar tanto en cuanto a los tiempos para que tuviera que entrar a la de ya porque también lo vimos a la carrera en la comisión tan es así que también hay un punto vario que tiene que ver creo con con eso no estoy seguro si o no tengo la certeza de que sea efectivamente por los tiempos que maneja el comisariado nacional o porque en su momento en el área de seguridad pública se les haya este retrasado por alguna situación recomendación pues que se pongan más este cómo decir más atentos a los tiempos y que nos den la oportunidad en su momento de algunos productos poderlos licitar o poderlo hacer vía comité de adquisiciones para que haya proveedores diferentes entiendo que hay algunos que son exclusivos como a lo mejor son los chalecos etcétera etcétera pero hablando por ejemplo de botas de camisolas de gorras de pantalones de chamarras incluso se puede hacer un proceso de adquisición vía comité de adquisiciones valga la redundancia para por ahí buscar mejores precios por ejemplo la gorra tipo beisbolera 250 pesos por unidad se me hace caro pues habría que ver las características esta empresa fue la que la misma que ustedes eligieron el año pasado que le salió con yatla pues que trae uniformes de mucha calidad fueron los mismos productos se eligieron el año pasado donde todos los del comité y los de la comisión los vieron de uno por uno por eso se tomó la determinación el recurso llegó tacho apenas verdad o sea tienen cierto límite para que si no perdón ya te estoy metiendo aquí pero hay un cierto límite de cuando llega el recurso a nivel federal para podértelo gastar y poder comprobar de hecho tenemos hasta el 30 de junio cuando acaban de hacer casi el depósito si me explico para sacar una licitación pues tú estás en el comité sabes todo el tiempo que conlleva entonces ellos te marcan la pauta las empresas te las ponen ellos no te puede salir una de las empresas que te recomienda el fortasec verdad porque si y quizás en tepatitlán hubiera gente interesada en poderlos hacer o para poderlos tener pero si son empresas como lo mismo que vimos que deben de estar certificadas dentro del convenio y la verdad si el director ha estado muy al pendiente de lo que es seguridad pública de hecho no lo mencionaba el día de la comisión que tenía que tener comprobado el 50% hasta el día 30 de junio cuando el depósito casi prácticamente se acaba de hacer por eso es para poderlo demostrar lo del 50% dentro del programa fortasec y entiendo perfectamente si se decidió quizás por esta porque fue la que le salió con mucha calidad porque fue la que votó todos el año pasado cuando se les presentaron los productos de las diferentes empresas si a lo que voy es que aquí estamos confiando en lo que dice el director en cuanto a la complicación de los tiempos sin embargo la forma de trabajar en esto históricamente ha sido diferente hay un tiempo más holgado para poder hacer todo insisto poner más atención en esos procedimientos muchas veces el recurso se retrasa porque a lo mejor no se cumple con algún requisito por parte del municipio y de repente tenemos que llegar a este punto donde hay una cotización que se presenta directamente que es la única y que por la necesidad que tenemos de ejercer ese recurso tenemos que irnos directamente con ello independientemente de si es la mejor o si no lo es queda la duda de que pues ya viene de alguna manera compra esto con este y a este precio yo insisto pediría que que se que se diera de una manera más a lo mejor más transparente para poder nosotros en su momento respaldar que estamos comprando en este caso con Yatla que insisto puede ser la mejor pero no se nos da la oportunidad de él y aquí pues estamos yéndonos con esta versión pues de que así fue cuando se fueron los tiempos no es por nosotros es por el depósito que hacen el tiempo que te marca de comprobación del 50% se decidió pues que como todos habían votado de manera unánime y vieron la calidad de cada una de las prendas en el año pasado que se votó por esta empresa que todos estuvieron de acuerdo porque ahí se revisaron si lo recuerdas regidor el trámite producto por producto ahora como no va el tiempo y viene otro ejemplo por ejemplo las capacitaciones tenemos que capacitar a 25 nuevos donde viene un porcentaje de cerca de un millón 700 mil pesos para 25 nuevos aspirantes a policías pero que hayan pasado el examen de control y confianza tienen más de cuatro meses esperando los resultados volver ayer el director a Guadalajara le entregaron tres resultados no completan el 50% de los elementos que tiene que mandar a capacitar que es como un requisito se comprometieron a que este viernes le entregan otros 15 pero si en ocasiones de verdad no es cosa del director de seguridad pública yo aquí si lo digo pues porque ha estado muy insistente en los pasos y procedimientos para poder ejercer el recurso y que no haya ningún tipo pues de penalización o hasta el riesgo de poder perder el recurso fortalecer como a muchos municipios les ha pasado el asunto bueno reitero esta parte pues yo concedo que todo esté correcto el asunto es que nos estamos yendo nada más por el dicho del director no hay un documento por ejemplo donde nos diga que la solicitud llegó a destiempo nada más viene un escrito por parte del director de seguridad pública con fecha 5 de junio y viene la propuesta por parte de la empresa con fecha creo que 9 de junio yo ahorita me comprometo de hecho le hablé pero está en el ministerio público a que te entregue pues de cuando llegaron los correos y cuál fue el procedimiento para que tú lo tengas y también y no estaría además al llegar al orden del día para nosotros poder dilucidar este tipo de con todo gusto gracias regidor le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la adquisición de equipamiento para los elementos pertenecientes a la comisaría de seguridad pública y tránsito municipal derivado del convenio específico de adhesión Fortasec y anexo técnico 2017 de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso W sí señor presidente este es un inciso que es un dictamen de la comisión de espectáculos y festividades cívicas para que primero se autorice la conformación del comité de festejos patrios 2017 quedando integrado de la siguiente manera ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández presidente honorario del comité de festejos patrios el ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez coordinador del comité de festejos patrios 2017 ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera regidora presidenta de la comisión edilicia de espectáculos y festividades cívicas ciudadana Araceli Preciado Prado regidora integrante de dicha comisión ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González también regidora integrante de la comisión ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández regidora integrante de dicha comisión ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz también integrante de la comisión ciudadana Berta Alicia González Pérez también regidora integrante de la comisión ciudadana Susana Jaime Mercado también regidora integrante de la misma comisión el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez síndico municipal la ciudadana Lucía Lorena López Villalobos secretario general el ciudadano Fernando Ibarra Reyes encargado de la hacienda y tesorero municipal el ciudadano Ismael Alvarado de la torre contralor municipal la ciudadana Mireia Cecilia Plasencia Torres oficial mayor de padrón y licencias el ciudadano Hugo Padilla Hernández director de servicios públicos municipales y ecología el ciudadano Armando Preciado Ramírez director de educación el ciudadano José Francisco Sandoval López director de arte y cultura el ciudadano Emilio Manuel Gallegos Mesa director de fomento deportivo actividad física y recreación el ciudadano Carlos Javier Gutiérrez Rodríguez jefe de comunicación social la ciudadana Claudia del Carmen Navarro de Loza jefa de turismo y la ciudadana Tania Catarina Velázquez Muñoz coordinadora de relaciones públicas segundo se faculta a los representantes del gobierno municipal los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente asimismo al ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez en su carácter de coordinador de festejos patrios 2017 para la firma de los contratos y o convenios que se requieran con motivo de la autorización del presente punto Adelante regidora Rosy Adrana Reyes Valeria Presidenta de la Comisión de Espectáculos y Festividades tienes el uso de la voz Muchas gracias señor presidente pues bien aquí se anexa las personas que integrarán este comité estamos como ven aquí los regidores de esta comisión y personas pues que tienen que ver algo en todo lo que es el proyecto que tenemos para las fiestas patrias se acercan ya nos fue muy bien en la Feria Tepabril por la organización que tuvimos estamos más o menos las mismas personas conformando este comité esperando tener también unas dignas y muy bonitas fiestas patrias para ya empezar próximamente con todos los proyectos en esta ocasión no integramos a las universidades dentro del comité porque algunos no podían asistir pero se les invitará cordialmente a cada reunión que tengamos nosotros aquí gracias Adelante regidora con su permiso señor presidente nada más hacer un comentario como miembro de la comisión y lo externé ese día en la comisión estamos nombrando como coordinador del comité de feria a Juan Manuel Sánchez Jiménez reconozco el trabajo el buen trabajo efectivo que realiza Juan Manuel sin embargo sin insistir en que no me lo distraigan tanto de la jefatura de arte y cultura porque luego queda acéfalo por allá y si causa algunos problemas Adelante regidor Alejandro quiero hacer tres reflexiones presidente compañeros en este punto de acuerdo el ayuntamiento está nombrando un comité de feria en el cual el ayuntamiento como máximo órgano de gobierno deposita la confianza para que asuma una responsabilidad muy importante como es el organizar las festividades de septiembre de igual manera lo hicimos con el comité de feria para la feria Tepabril 2017 en esa reflexión el comité de feria debió de haber informado al ayuntamiento sobre los resultados de la feria Tepabril 2017 esa es la primera reflexión la segunda reflexión si bien es cierto el comité de feria analizó los resultados financieros de las festividades abrileñas el comité de feria no respaldó esas actividades financieras con ningún organismo de gobierno llámese comisión hacienda o el propio ayuntamiento por lo cual como fracción del PRI y verde ecologista no estamos de acuerdo en que se haya hecho público un resultado de la feria con cuentas alegres y triunfalistas sin haber sido avalado por una comisión o por el propio ayuntamiento y tercero en la información que fue tercera reflexión en la información que fue vertida públicamente en una rueda de prensa y en las redes sociales se incluye como resultados de ingresos la aportación que el municipio tenía contemplada en una partida presupuestal para la propia feria por lo cual las cuentas no cuadran en el sentido de que se le pone un ingreso como si fuera un ingreso externo cuando realmente fue un gasto y ese gasto si se hubiera tomado como tal hubiera obviamente modificado el resultado financiero hechas estas tres reflexiones presidente compañeros yo quiero pedir que no quede únicamente en un dicho de la fracción en un comentario en esta sesión de ayuntamiento sino que aún estamos a tiempo para darle validez no solamente mediática sino validez oficial al resultado de la feria Tepa Abril y por coincidente que los resultados de las festividades septembrinas pues se hagan con ese mismo mecanismo antes de salir al público que sean validadas por los órganos de gobierno respectivos es cuanto compañeros regidor yo creo que ahí sí quizás como hay un representante de cada uno de ustedes dentro del comité de feria a lo mejor se obvió pues y tienes razón yo me comprometo a presentar a Nacienda y Patrimonio pero sí por ejemplo por parte de tu fracción estaba la regidora Alejandra por parte de Acción Nacional la regidora Bertalicia por parte de Humanista Susi entonces cada uno creo que hasta aprobaban y ellos decidían en qué se gastaba dónde se iba cada uno de los del presupuesto que había para la feria pero con todo gusto también presentarlo dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio estoy de acuerdo adelante nada más como cierre de mi comentario efectivamente y me consta que este año se mejoró mucho en el trabajo del comité en el aspecto de las actas de aprobarlo y que todo pasara por el comité en relación a la feria antepasada sin embargo el comité de feria no es un órgano de gobierno las comisiones y el ayuntamiento sí lo es una vez que el informe había sido aprobado por el comité lo que seguía era presentarlo para su oficialización a un órgano de gobierno un ente de gobierno como es una comisión al propio ayuntamiento ese es el sentido de mi comentario muchas gracias regidor adelante regidora adelante regidor gracias presidente bueno sumándome a los tres puntos que maneja el regidor Alejandro para obviar repeticiones yo creo que que si se manejó mal la parte del cierre yo con todas las limitaciones que tengo y que reconozco en cuestiones de 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 los números de ingresos segresos etcétera sinceramente el documento que se presentó no me cuadra no no hay no hay un justificante pues se habla de recuerdo un dato por ahí dos millones de pesos de aportaciones aportaciones de qué por concepto de qué yo creo que se se limitó mucho a quedar bien en cuanto a los números y según yo no no es tan tan simple pues debió haberse presentado un informe detallado como el que se solicitó el año pasado que por cierto me lo quedó debiendo el anterior presidente del comité de feria este que nunca se justificaron muchas cosas este año como también se mencionó creo que se hicieron cosas muy buenas tomando como como antecedente lo que se hizo mal el año pasado es de reconocerse que que se tomaron medidas al al respecto creo que falló esta parte este de cuadrar los números y darlos a conocer sabemos que el objetivo principal de la feria y del comité no es hacer un negocio sino hacer unas buenas fiestas y que de alguna manera sea autosustentable no sin embargo estos cuatro millones y medio de pesos que se habla de las fiestas yo no creo que haya un respaldo legal para decir son cinco millones setecientos y tantos mil pesos con los tres millones de la aportación no cuatro y medio aprovechando que va a hacer una presentación el tesorero ahorita es un informe detallado de ingresos y egresos del comité de feria y anexándole eso también un respaldo legal no me digas que entraron dos millones de pesos dime por qué concepto si respáldamelo con un documento de depósito etcétera yo creo que esa parte falló incluso el hecho de que a este Juan Manuel se le esté dando un nuevo nombramiento sin haber cerrado incluso el anterior creo que en cuestión de forma está mal hasta donde yo sé Manuel lo nombramos a Juan Manuel lo nombramos coordinador del comité de feria 2017 y seguiría haciendo esto porque no no se ha cerrado completamente esa parte perdón regidor que te interrumpa Manuel al momento de entregar la cuenta al comité él concluyó de hecho ya está por eso dice la maestra Alejandra que no descuidemos la jefatura de cultura porque Manuel ya está reintegrado al área de cultura el asunto que esta entrega insisto quedó con muchas dudas por lo tanto debe haberse cerrado completamente insisto pero igual yo confío en su palabra y confío que se va a entregar y que se va a transparentar esa información para que no quede nada más en dichos y que sea respaldada y si se ganó menos no importa el asunto es que sea transparente pues tampoco no hay que hacer cuentas alegres cuando por ejemplo se toman en cuenta ingresos que ya estaban y para eso eran pero bueno y en relación a este punto en particular otra vez este quisiera ser parte del comité de los festejos con todo gusto regidor decirte que no son si se trabajó pues para poder entregar unas cuentas exactas donde el tesorero estuvo trabajando arduamente de la mano de Manuel de la mano de Sindicatura de todos los que conllevaron desde los contratos los pagos para poder dar una cantidad real efectivamente si cuando estuvimos aquí la regidora Berta lo mencionó la regidora Alejandra lo mencionó estuvieron mencionando los regidores que se dijera bien cuál era la aportación del municipio que se había dado a pesar de que en otras administraciones se manejaba tal y cual era la ganancia con la aportación es la primera vez que se divide y que se dice esto aportó el municipio y con esto fueron las ganancias y eso nos lo hacía ver la maestra Alejandra que se veía muy bien de nosotros el decir cuál era la aportación que había hecho el municipio y cuál era la ganancia real porque antes nos podemos ir a los antecedentes y siempre se sumaba lo de la aportación con la ganancia ahora sí se separó se dividió y en eso quedó en los cinco millones y también un compromiso presentarlo a la comisión de Hacienda y Patrimonio que es la siguiente semana para que lo tengamos claro todos los que conformamos la comisión y entregarle una información que también pidió la regidora Berta dentro del comité de festejos muchas gracias adelante regidora con permiso compañeros personas que nos acompañan presidente gracias efectivamente tal como usted lo mencionó el día de que nos citaron al comité de feria para rendir informe yo precisé que el informe para mi gusto presentaba deficiencias sí externé y felicité en su momento al coordinador de feria que pues en esta feria sí sí se dejó ver un trabajo diferente al del año pasado pero sí los conminé en su momento y le señalé a usted que en aras de transparencia sería muy conveniente y solicité a título personal porque no me dejaron otra opción porque hasta lo votaron en contra solicité un informe detallado de todos los ingresos y gastos a diferencia de otras administraciones este año no se presentó se votó en contra regidora porque usted forma parte de la comisión porque usted firmó y autorizó cada uno de los gastos dentro del comité yo entiendo que los que no están como la comisión de asiento y patrimonio sí tienen todo el derecho de conocer y saber las cuentas pero los involucrados en el comité sabían en qué se gastaba y qué autorizaban adelante en aras de la transparencia debe ser un informe detallado no importa y no obstante que estemos algunos de ellos en ese comité muy bien esa fue mi combinación y yo también quedé de entregárselo se le va a entregar a título personal también platiqué con nuestro encargado de las finanzas contador el licenciado Fernando Ibarra y él con toda la amabilidad estuvo en la mejor disposición de hacerlo ya que yo creo que no hay ningún problema que se presente no veo el inconveniente alguno y más cuando hay ganancias sí y le agradezco solo que estoy en espera de ese informe muchas gracias con todo gusto regidora adelante buenas tardes compañero gracias presidente estoy de acuerdo con lo que nuestro compañero Alejandro dice sobre el comité y todo eso pero nos aventuramos mucho a decir que no está transparente porque pues aquí está el señor de las finanzas se le ha pedido sí ya supe que se le pidió las personas que estamos en el comité de feria que estuvimos en el comité de feria obviamente las que asistíamos ¿verdad? porque mucha gente de repente no asiste ahí se detallaba cualquier erogación ahí se votaba el compañero Norberto si venía al comité entonces si hay alguna petición que hacerla hay que hacerla bien o sea no decir no aventurarnos a decir es que no está transparente es que no cuadra bueno yo me atrevería a decir no cuadra cuando el señor de las finanzas se siente y me lo dé detallado es todo gracias adelante regidor yo quiero dejar muy en claro mi petición muy 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 en claro y siempre hablando de frente como es mi costumbre voy a poner un ejemplo de una empresa en una empresa hay un consejo de administración que es el máximo órgano de gobierno incluso arriba del presidente de la empresa y ese consejo de administración turno a una responsabilidad a un gerente o a un departamento de un área de la empresa esa área realiza la actividad y al final vamos diciendo le cuadran los números de la actividad el último paso que es el que yo estoy cuestionando claro es que antes de que el gerente salga a los medios en una rueda de prensa o que el presidente de la empresa salga a una rueda de prensa el consejo de administración el ayuntamiento debió de haber validado de manera oficial los resultados la confiabilidad y la propia transparencia de ese informe yo no estoy anticipándome en juicios desconozco el informe a fondo cuestiono que se hayan incluido los ingresos de una manera no muy clara pero yo pido y esa es mi petición concreta que se termine el proceso que es la presentación del informe a la comisión que es la comisión de Hacienda o el propio ayuntamiento gracias no estuviste de acuerdo pero independientemente del trabajo que se hace en el comité el informe detallado tiene que presentarse no tanto al trabajo que se aleja al final de cuentas es un tipo cierre de los trabajos de este comité y estamos obligados a presentarlo el hecho de que haya sido todos los errores o que haya estado de acuerdo con todo lo que se hizo en el comité no está para decir ya estoy tranquilo y entonces no yo creo que el informe se tiene que presentar si hubo ganancias o no el informe y que nada sí de la transparencia tiene que presentarse de manera detallada no hay números también que no vales y de repente en unas instancias como la comisión del rector que no son las principales en este caso las cuentas que no deben ser presentadas como lo dicen usando el ayuntamiento a los que forman una sesión que reciben la reunión en la asignatía de toda esta información y poder ahí explicar nuestras dudas y mencionar algunas cosas que ahorita siguen abiertas y se siguen haciendo el asignatamiento muchas gracias regidor le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la conformación del comité de festejos patios 2017 de conformidad que emitió para tal efecto adelante regidora marí perdón tocante al punto anterior solicito la integración al consejo puesto que padrón y licencias corresponde a una de las comisiones que yo presido claro y al saber que es una parte integral de todos estos eventos se votó con la integración de Norberto entonces nada más hacer la solicitud regidora y con todo gusto en la siguiente sesión lo podemos modificar para que se hace su integración también están de acuerdo en votarlo si están de acuerdo en que marí pertenezca de una vez a la integración del comité solicito levantar su mano entonces el acuerdo quedará exactamente igual con las personas integrado el regidor Norberto Venegas y la regidora María Gómez dentro del comité de festejos para otros muchas gracias le solicito al secretario general de lectura el punto 5 que corresponde al inciso 6 muy bien señor presidente el inciso 6 es la comparecencia del ciudadano Fernando Ibarra Reyes encargado de la hacienda y tesorero municipal para que rinda el informe del plan detallado de austeridad presupuestal de conformidad al acuerdo de ayuntamiento número 713 2015 diagonal 2018 de fecha 7 de junio de 2017 adelante tesorero le solicito levantar su mano si están de acuerdo en dar el uso de la voz y la comparecencia del licenciado Fernando Ibarra Reyes es que ya me pone bien nervioso ya se votó acá se puede gracias gracias Gracias. 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 el municipio, además de alguna manera el incremento en la nómina del personal de la nómina, en ciertas áreas. Está el concepto también de materiales y suministros, está el de servicios generales, está el de transferencias en subsidios y ayudas, que esto pertenece prácticamente a todos los apoyos que previamente ustedes ya autorizaron en sesiones anteriores, a instituciones, al DIF mismo, entonces ahí están reflejados. Está lo de bienes muebles, inmuebles, toda la compra de activos fijos, todo lo de patrimonio, viene la inversión pública, la inversión pública se refiere a la obra que ha realizado el municipio con recursos propios. Acuérdense que aquí no están relacionados todo lo que viene etiquetado con fondos federales o estatales. Y en el último punto está el costo de la deuda pública que tenemos actualmente. Bueno, esta es una gráfica que prácticamente señala el ahorro que tenemos hasta ahorita de los ingresos contra los egresos ya erogados. Tenemos un ahorro, no se alcanza a percibir muy bien, pero tenemos un ahorro de 38 millones. ¿Esto a qué se debe? Se debe principalmente a que dentro de los primeros cuatro o cinco meses la aportación que hace el Estado por concepto de participaciones, el Estado y la Federación, siempre son en mayor proporción a las del segundo semestre. Entonces, con este ahorro que tenemos, prácticamente lo que vamos a hacer es ir subsanando los gastos del próximo semestre, del segundo semestre. Sirve como una especie de para amortiguar esos gastos. ¿Por qué? Porque el segundo semestre las participaciones llegan en menor proporción. No obstante, quiero hacer el comentario que dicho ahorro, aunque ahorita se ve grande, o sea, dices, ah, caray, tenemos 38 millones, pues ¿en qué nos los gastamos? No obstante, dentro de las proyecciones que se tienen y dentro del presupuesto que ya se tiene autorizado, nosotros alcanzamos a detectar que puede existir cierto riesgo. Quiero aclarar que ahorita no estamos en riesgo de liquidez, pero según las proyecciones y según el presupuesto, podemos tener algunas complicaciones. Y por tal motivo, bueno, pues nos lleva a implementar ciertas medidas. El martes tenemos reunión con el secretario de Hacienda a lo que se refiere, quizás haya nuevo recorte presupuestal, no estamos seguros. El martes tenemos la reunión, el director y yo, para tanto el tema de los 100 millones y para el tema del presupuesto para el segundo ejercicio fiscal, donde ya muchos municipios les han anunciado el recorte. Entonces, qué bueno, porque aquí sí, ya hay recorte. Esto lo tenemos que subsanar para que de las participaciones tanto estatales como federales, poder cubrir, pues, sin que el municipio se vea en riesgo, como se han visto ya otros municipios que no tienen para pago de nóminas, de aguinaldo, de esto. Entonces, todo esto, dependiendo el martes a las 11 de la mañana en la Secretaría de Hacienda, y ahí llegaremos nosotros para ver cuáles fueron tanto la respuesta de los 100 millones de pesos que se pidieron para las calles, como el presupuesto para el municipio de Tepatitlán. Y me comprometo, yo creo, hacemos la comisión de asistir y patrimonio el miércoles para que los de la comisión sean los primeros en estar enterados de la resolución que dio el Estado. Quiero complementar lo que comenta el presidente, que, bueno, por comentarios, por directivos de la Secretaría de Finanzas, nos llegó el rumor de que iba a haber un recorte del 30% en participaciones. Inmediatamente, pues, a mí me preocupó bastante y me comuniqué con el subsecretario de Planación y Finanzas, y bueno, él me comentó que yo siguiera proyectando lo que está destinado para el municipio en cuestión de participaciones, que no había tal riesgo, pero que sí tomáramos medidas preventivas. Y esto tiene connotación con alguna información también que me dé la tarea de investigar. La OCDE a nivel global en México está pronosticando un crecimiento en el Producto Interno Bruto del 2%. Cuando el Banco de México pronosticó un crecimiento del 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que si la OCDE está diciendo que es un 2%, entonces quiere decir que todos los mexicanos vamos a comprar menos productos en un 30% o en promedio. ¿Por qué hago esta connotación? Porque las participaciones federales y estatales están basadas precisamente en el consumo. Entonces, si tenemos un 30% menos, pues es obvio que no vamos a generar IVA y no vamos a generar ISR y es como están las participaciones conformadas. Entonces, puede tener un recorte. Yo nada más, a ver, en la anterior, me quedé con la gráfica de la OCDE. Más que un ahorro, porque no hay ese recinto, es un guardado que tiene porque los ingresos de los primeros meses son mayores a los casos o los primeros meses. Y eso te va a sentir porque luego se rellena de la pretexto, ¿no? Y en ese momento, a veces, la declaración es menor, pero tú tienes este costón para cumplir con el valor de los ingresos que se proyecten en el último semestre. No es que se tenga un ahorro porque se haya eficientado el gasto en alguna situación, sino porque la proyección de recaudación viene siendo como a la inversa. Los primeros meses del año, mucha recaudación, el gasto es normal, los últimos meses del año es poca recaudación y el gasto sigue siendo normal. Entonces, te sirve para amortiguar en el ejercicio fiscal completo, ¿no? Así es, lo consideramos un ahorro porque no lo gastamos. En el segundo semestre, tus egresos se incrementan, principalmente en servicios personales, hasta 31 millones de pesos en diciembre con los pagos y aguinales de esta situación. En el proyectado que tú haces, los ingresos que tú tienes ya son menores a los egresos que proyectas. Entonces, aquí si hay un déficit en el segundo semestre, los subsanas con lo que tenías. Si no aplicas una estrategia para el segundo semestre. Así es. Tomen en cuenta que esto es una proyección y de acuerdo a ello, pues yo debo salir con mis ingresos iguales a los egresos. Ahí los subsanas. Sí, debo salir así. Pero con las medidas que se pretenden tomar o que se están tomando inclusive ya, pues hay que ser más eficientes para obtener entonces un ahorro. Ahí tengo una pregunta. Por ejemplo, vamos en los personales. Junio, 19 millones. Julio, 19 millones. Agosto, 28 millones. Septiembre, 19 millones. Octubre, 21 millones. Noviembre, 19 millones. Otra vez. En diciembre, es por Aguinaldo. ¿Por qué es en agosto y en octubre se sube tanto el pago? Porque en agosto se paga la parte proporcional del Aguinaldo y en diciembre se junta la segunda parte con la del fondo de ahorro. En octubre tienes otro incremento de alrededor de un millón y algo de pesos. En octubre dice que 19 millones es una proyección en base al comportamiento que se ha tenido en otros años. Y en parte de ello es también unas partidas que se otorgan al personal de seguridad pública por medio del programa de Fortaseg. Bien, como segundo punto se solicitó las estrategias aplicables a dicha disminución del gasto y entre ellas se solicitó mediante oficio la reducción del 30% del presupuesto a cada una de las dependencias. este oficio se emitió con el objetivo de sensibilizar y crear conciencia del ahorro que se puede aplicar en el gasto así como la eficacia y la eficiencia. Estamos haciendo Yo aquí quiero hablar Ya había dependencias regidores y qué bueno que están aquí y eso lo platicaba por ejemplo con Chelly que muy inteligentemente decían me van a sobrar 300 mil pesos voy a poner un ejemplo van a sobrar 300 mil pesos voy a hacer un proyecto donde compitan las universidades y el ganador el primer lugar 100 mil pesos el segundo 50 entonces fue donde dije no o sea es un dinero que no lo tenían presupuestado que aunque te vaya a sobrar por eso lo platicamos el tesorero y yo y Chelly que está en promoción económica los involucrados mándales un oficio donde tienen que no porque te sobra el dinero te lo vas a tener que gastar en algo pues que a lo mejor es bueno ¿no? tu idea pero no lo programaste para gastártelo este año con esto se hizo con esta finalidad porque ya había dos, tres dependencias que ya sabían que les iba a sobrar el recurso y ya estaban ideando en que se lo podían gastar para no regresar adelante regidor si en algunos funcionarios no digo que en todos tal vez en los de menor experiencia se cree que si tú tienes una partida presupuestal en tu dependencia tienes ese dinero en un cajón y que a la hora que mandas una requisición al comité de adquisiciones pues lo vas gastando como lo vas necesitando cuando este dinero no está en el cajón es más no existe todavía es un presupuesto de lo que va a ingresar al municipio yo creo que es un muy buen primer paso dar una señal de apriétate el cinturón no tienes ese dinero en el cajón porque ese dinero al final de cuentas no es de la dependencia es del bonche común de la operación del municipio yo creo que es un primer paso bueno el siguiente paso tesorero yo creo que es un análisis poquito más a fondo de las dependencias a las cuales con este 30 a lo mejor le sigue sobrando o habrá dependencias que con este 30 les va a faltar entonces yo creo que el primer paso es dar la señal lo aplaudo el siguiente paso es hacer un estudio más a fondo y yo creo que en este plan de austeridad que ya es un documento y que es un respaldo para las las estrategias que implemente la hacienda municipal se incluye también que el comité de adquisiciones que preside la compañera Araceli ya estamos haciendo esfuerzos para que no nada más me mande requisición por comprar sino que si es algo que es superfluo no es necesario en este momento o definitivamente puedes continuar tu operación sin él frenarlo claro que eso conlleva un desgaste del comité de adquisiciones pero bien vale la pena tenerlo para aportar este plan entonces el estudio fondo por dependencia tesorero e incluir que el comité de adquisiciones hará un estudio detallado de todas las necesidades y que tiene la autoridad total para frenarlas porque luego vienen a reclamarte a ti no me lo compraron claro el otro de los objetivos de esta reducción pues era que todas las dependencias o los responsables hicieran un alto para ver su planeación para ver su logro de objetivos y si todavía eran viables o ya tenían que cambiar hay que tener en cuenta que es un presupuesto ningún presupuesto es suficiente y ningún presupuesto es exacto pero ¿por qué? porque obedece siempre a factores internos y externos su modificación o el que se concrete ¿sí? entonces digo esto es hacer un alto es hacer un análisis y y que así es así es y que finalmente bueno se midan se cubran objetivos se cumplan objetivos haya desempeño se valió el desempeño y se llegue pues a las a las metas propuestas bien dentro de de este punto también se está considerando el programa anual de austeridad es un documento que ustedes también ya tienen y que los principales objetivos era tomar acciones para la austeridad del gasto y la transparencia en el gasto público fomentar a los servidores públicos bueno pues la cultura del ahorro la eficiencia y la eficacia de los recursos difundir las disposiciones de racionalidad o sea crear esa cultura de que pues debemos racionar siempre todos los 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 recursos también aunque no representa un gasto significativo también hay un tabulador de viáticos de repente estamos acostumbrados a que cualquier cualquier persona externa al municipio nos sentimos con la obligación de invitarlo a comer es valorar no es restringirlo pero si es valorar el momento o el objeto de ese de ese gasto de viático o cuando salimos fuera en fin lo digo aunque no representa un gasto significativo pero si es seguir con esa conciencia de racionalidad pero es una perdón es una gran señal a lo mejor no es significativo el gasto pero si hay conocimiento de funcionarios que de repente van a Guadalajara una vuelta cortita y se quedan a comer y te traen el viático no hay que mencionar nombres tú los debes de conocer pues ahí que se lleven su lonche o sea no es significativo pero si es importante claro yo regidor felicíteme porque soy el presidente que menos viático se ha gastado en avión y en todo soy bien tacaño pero si el que menos se ha gastado vikingo bien en el siguiente punto el tercer punto se está solicitando la reducción de nómina de acuerdo al trabajo real eficiente en cada dependencia aquí se anexó el programa de optimización de estructuras orgánicas y ocupacionales ¿qué quiere decir esto? pues es trabajar bajo indicadores de desempeño con los empleados medir su rendimiento implementar mejoras que permitan reducir los costos operativos los cuales bueno impactan directamente en la prestación eficiente de los servicios públicos esto es generar manuales de procedimiento adecuados o actualizar los que ya existen contratar en base a perfiles homologar homologar sueldos puestos actividades es una tarea un poquito compleja pero que eso ayudaría también a darle más organización a los servicios personales a un lado a un lado a un lado a esto se implementaron acciones de revisión de la plantilla laboral análisis de perfiles y de puestos y bien en este punto están orientados al análisis de la plantilla con la finalidad de de reubicar lo que mencionaba homologar de acuerdo a los perfiles necesidades y requerimientos sin descartar sin descartar la reducción de la nómina en lo posible estas son actividades perdón son actividades que ya también tiene conocimiento el área de personal y que ya está llevando a cabo adelante regidor Alejandro respecto a eso a la reducción en la nómina en el informe que usted nos presentó tenemos aquí en el número 122 dice sueldo base al personal eventual tenemos un aumento del presupuesto inicial de pues casi 5 millones 6 millones de pesos entonces mi duda es ¿qué pasó ahí? o sea ¿por qué tenemos ese aumento tan considerable en el personal eventual de lo presupuestado a lo que se está ejerciendo? hay una diferencia enorme regidora decirle aquí dos cosas yo aquí traigo los comparativos las bases que tenemos que dar que iba a tener comisión de administración por lo que pasó no que quedamos de entregarlas cuando ustedes todos los de las comisiones estuvieran presentes se tienen que dar bases porque son cerca de 340 bases las que tenemos que entregar que ya será la decisión ya traen cada director ha venido viendo desde antigüedades y todo esto para poderlas dar y dos seguridad pública tiene 170 elementos extras de la administración pasada eran 101 ahorita son 270 elementos y de ahí pues es que también el aumento no tiene base porque como ya lo mencioné no hemos podido tener ni 25 evaluados a nivel estatal pero sí y servicios médicos que fue que las unidades móviles en la administración pasada no se utilizaron y ahora se volvieron a reactivar para las colinas y rancherías que conlleva médico odontólogo y enfermero dentro de cada una de las unidades que son cuatro y el chofer ok pero sin embargo esto está presupuestado para el 2017 o sea ya habían considerado ustedes que iba a haber un aumento de personal sin embargo es demasiado tenemos que dar las bases para quitarlo de eventuales ya dando esas 300 bases quedamos subsanado pues una invitación a que esas bases ya se den la siguiente semana pero que sean necesarias porque quizás algunas de esas bases ya no son necesarias no se han dado regidora porque eso lo pidieron para la comisión de revisar área por área que esté cada encargado y ver que de verdad sean necesarias para poderlas dar y las que no pues quizás eliminarlas adelante regidor el encargado de la hacienda usa una palabra que se llama eficiencia eficiencia es hacer lo mismo o más con menos entonces yo reitero lo que tú estás diciendo presidente que no es necesariamente que se vayan a otorgar ah claro claro y yo le pediría al tesorero dentro de este plan hay que hacer una compulsa dependencia por dependencia habrá dependencias que les hace falta personal mucho pero yo lo puedo asegurar que también habrá dependencias que les sobra entonces hay que hacer ahí una compulsa de quién está trabajando y cómo estamos trabajando con esa eficiencia por dependencia digo a lo mejor no va a ser tu área va a ser oficialidad mayor o contraloría pero dentro del mismo plan adelante regidor gracias presidente bueno en relación a este punto los datos que hay y bueno ya explicas parte de lo que justifica el hecho de que haya tantos eventuales ahorita en números así redondos hay como 600 eventuales en la nómina según los datos que hay en las páginas yo creo que son son varias cuestiones que tienen que considerarse estamos a ya rebasando la primera mitad de la administración hay personas que que están eventuales desde que inició la administración incluso hay algunos no 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 hay muchos más con más antigüedad de hecho regidor si me permite terminar mi comentario y luego ya ven en qué parte me van a corregir por favor en números generales al cierre de la administración pasada había pegado los creo que 150 200 eventuales más menos justificado por la necesidad de algunas áreas por falta de liberar plazas por falta de vacificar algunas personas etc el asunto es que en números fríos de 200 eventuales a finales del 2015 ahorita hay 600 no no son 600 son 500 495 eventuales y ustedes 208 aquí tengo los comparativos de todos los años ok entonces otra vez porque son 100 de más permítame cerrar mi comentario presidente no lo estoy atacando estoy tratando de encontrarle lógica a esto por ejemplo de estos 500 y tantos que hay eventuales para no decir 600 porque este dato lo arrojaba la página a lo mejor ya se actualizó porque algunos ya no están etc algunos explican porque se tuvo que reforzar el área de seguridad pública otros explican porque algunos unos un considerable número ya se jubiló y la plaza y sin embargo bueno pues el gasto se sigue haciendo y la plaza o la base de ese puesto está disponible sin embargo el número si es si es muy muy abultado y el gasto en la nómina pues acá en tesorería lo hemos visto hace no menos de mes y medio se tuvo que hacer una reprogramación para poder contar con recursos para el pago de personal eventual aquí voy con esto yo creo que aquí el problema o son varios problemas por ejemplo hay personas que tienen mucho tiempo trabajando y que deberían de tener ya su base por todo lo que ello implica claro es decir recibir sus aguinaldos recibir sus vacaciones etcétera etcétera incluso por beneficio de esas personas ya debería haberse liberado esa base incluso cuando se desocupa lo lógico es si es necesaria pues volverla a ocupar o ocuparla con otra persona lo lógico cuando se ocupa cuando no entonces habría que ver para eliminar esa base que creo que hay muchos que están en esa situación claro porque también aquí estamos hablando de los derechos de los trabajadores es decir hay personas que insisto tienen más de dos años o año y medio donde están trabajando que es necesario que esté trabajando y que no tiene los derechos que por ley le corresponden y hay otros que sinceramente comparto también la opinión acá hay otros que no sabemos que hacen a lo mejor no es la mayoría pero si hay muchos que dices tú pues cuando menos explícame que haces y podríamos citar ejemplos ya citados y otros muchos pero bueno yo creo que si se requiere de un análisis por un lado para quitarle esa presión a las personas que están trabajando y que están haciendo una buena chamba y que no tienen una base porque simplemente el trabajo acá no se ha hecho bien el trabajo de nosotros de las comisiones de oficialía mayor etcétera no se ha hecho bien y por otro lado para dar respetarles sus derechos a esas personas y por otro lado ser muy estrictos en cuanto a las que no se ocupen pues que no estén y que no estén ganando y ya por último y esto lo mencionó la compañera regidora cuando se presentó la reprogramación para aumentar la partida para pago de eventuales esto es una muestra de mala planeación presupuestal es decir si ya tenías proyectado en tu presupuesto pues hazlo real porque así vamos remendando y remendando cada que sea necesario y la idea de tener un presupuesto es sacarlo apegados a lo que nosotros programamos que iba a ser yo creo que sí sobre todo en el área de oficialía mayor se requiere un trabajo muy puntual y de mucho análisis que creo presidente que se ha ido trasladando trasladando y que ahorita tenemos muchos temas pendientes particularmente en la comisión de administración que tiene que ver obviamente con oficialía que no se han sacado por una cosa u otra pero urge porque en tanto estamos haciendo un gastazo estamos de alguna manera perjudicando a personas que deberían de ir ya sumándole a su antigüedad pensando también en los tiempos políticos no es lo mismo que tengas de antigüedad tres años a que tengas de antigüedad año y medio o año dos meses entonces por salud de la administración pública municipal yo creo que tenemos que ser muy realistas porque por un lado decimos nos estamos ahorrando mucho en cuestión de gasto corriente para pago de nómina de personal basificado pero por otro lado tenemos un boquetote de gasto para pago de nómina de personal eventual con 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 todo lo que ello implica insisto es mucho trabajo presidente para la comisión de administración y quiero ser muy reiterativo en eso porque hay muchos temas que están ahí pendientes y están atorados en la comisión de administración y que urge sacarlos ya ya sabemos a qué tema me refiero entre ellos de las bases y el personal muy bien adelante tesorero bien el siguiente punto se solicita bueno se presenten las reprogramaciones de las partidas presupuestales y vamos estas partidas que se anexan ahí es también parte de de lo que ya teníamos planeado presentar ante la comisión de hacienda y que corresponderían a ajustes para el próximo semestre para el segundo semestre vuelvo a reiterar es un presupuesto y el presupuesto en cuanto se presenten factores internos y externos va a ser modificado si anteriormente quizás ustedes no estaban muy familiarizados con estos con estas autorizaciones que se fueran hasta este órgano se hacían y se hacían un número de reprogramaciones y de ajustes al presupuesto que en su mayoría no pasaban no pasaban por el cabildo ahora la ley de contabilidad gubernamental obliga a que cada modificación reprogramación aumento no se diga aumento y disminución del presupuesto debe estar avalado por el máximo órgano del ayuntamiento quizás es por eso también que ahora viven más de cerca todos estos estos cambios y que bueno pues son necesarios y son en aras de poder cumplir la meta tanto financiera como los objetivos que se tienen planteado en el plan municipal en el siguiente punto y último punto se está solicitando un enlistado de compromisos económicos establecidos por el gobierno municipal aquí yo quiero entender todos aquellos compromisos que invariablemente se tienen que llegar a concretar y que bueno ya están dentro del presupuesto pero que tienen que cumplir cumplirse y tienen que pasar a lo mejor por una última autorización a través de las de las diferentes comisiones estos que enlisté son los más representativos y que se salen un poquito del gasto corriente bueno de los que se enlistan ahí creo que la mayoría ya están asignados así es yo porque aquí te hace una suma de 36 millones por ejemplo los 13 millones para el presupuesto participativo ya está así es ya está asignado incluso con obras y ya está determinado ok pero son compromisos que hace falta erogar al menos así entendí este punto lo de por ejemplo de las mochilas con útiles ya está también así es ya todo está prácticamente en la última etapa pero si se dan cuenta la suma de la suma estos compromisos que aún todavía no he erogado y que no están dentro que no están dentro del informe del primer semestre tengo que erogarlos y es ahí y es ahí donde hablábamos todavía lo tienes en la caja aunque ya sabes que es estrictamente para tal proyecto para tal proyecto ok entonces lo que pasaría es tu ahorro que tienes ahorita con estos proyectos te lo acabarías totalmente si lo hiciera en este momento sí sí sin esperar aportaciones esos son los compromisos que ya tenemos como ya lo mencionó el regidor que no se han pagado pero que ya está el recurso pues que suma esa cantidad ok todavía te vas a juntar con el secretario de Hacienda ver cómo viene la situación si se cortaran participaciones ¿alguno de estos programas quedaría afuera? no porque ese dinero ya está etiquetado para eso ok aunque tuviéramos que apretar más la cintura adelante regidor sí cuál era la intención de la solicitud en este punto como tú lo mencionas tesorero hay un presupuesto de lo que tú crees que vas a recibir y lo que tú crees que vas a a gastar sí pero en este presupuesto en estos imponderables que pueden surgir hay varios compromisos que te van saliendo sobre la marcha y que te vas y que vas tomando y que los vas firmando y los tienes que pagar no sé si son todos o haya otro por ahí que tengamos me refiero a algunos que decimos tenemos que en este programa ya nos dijeron que tenemos que pagar esto más por ejemplo recuerdo una horita de 900 mil pesos de acueducto ese no lo tenías aquí ya te aparece pero no tenías contemplado ese gasto de 900 mil pesos más así es lo que viene modificando el presupuesto lo que viene modificando y que de alguna manera se sale un poquito del gasto corriente así es así es y luego hay otro sentido nosotros tenemos compromisos con escuelas de la Secretaría de Educación Pública con asociaciones civiles que son un gasto no sé qué tan significativo sea desconozco la cifra que ya tienes un compromiso de aportar mes con mes ¿sí? de aquí hasta el fin del ejercicio dicen por ahí que hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe en una situación de extremo se podría incluso hasta considerar oye pues no tengo agua pues la voy a cortar que incluso hay administraciones que lo han hecho en esos compromisos yo creo que en su momento en el que tuviéramos ese riesgo o que estuviéramos en ese riesgo inminente si presentaríamos entonces las las partidas que tendrían que reducirse forzosamente no se pretende esto fue considerado para que no se afectaran en lo mínimo los servicios públicos esenciales ¿sí? en este momento a los compromisos adquiridos ¿sí? y bajo esa perspectiva se realizó esta proyección y este análisis ¿sí? sin dejar de plasmar que puede existir un riesgo debido a la situación económica que hay en el país ¿sí? no en el municipio afortunadamente el municipio tiene muy buenos contribuyentes afortunadamente se recauda o se llega a recaudar casi en su totalidad lo que se lo que se proyecta localmente pero las afectaciones al exterior son las que principalmente a veces afectan sobre todo en las participaciones federales y estatales que esas bueno sin tener sin pedir permiso pues te lo recortan o sea simplemente te llega menos participación y no hay una justificación oye ¿por qué? si me habías dicho que me ibas a a depositar ¿por qué me llegó menos? no hay respuesta que eso fue lo que nos pasó regidor con lo del lo del programa ¿se acuerdan que ya estaban las calles aprobadas que el municipio ya había hecho su aportación el estado hizo su aportación el de hábitat cuando no llega el federal el estado lo retira ¿si me explico? y era ya un compromiso que ya estaba porque todo lo habíamos votado se había aportado en Cabildo no sabemos este año si hábitat vuelva a tener o no recurso porque sabemos que diferentes programas pues no hay para poder ejercer entonces pues ya ya lo veremos dependiendo de cómo se vaya presentando la situación pero es algo que tuvieron que tenemos que subsanar porque la calle se abrió y es de conocimiento de todos se pasó para el programa del ramo 2033 que también se aprobó aquí en Cabildo si lo recuerdan por lo mismo de que no llegó este recurso ahorita le estamos apostando mucho el 3x1 que esperemos que nos llegue también porque los diferentes programas decirles que de lo que se etiquetó a nivel federal el año pasado a nosotros nos llegó todo si lo recuerdan todo el recurso estuvo presente que fue donde se apoyó mucho a las delegaciones y este año estamos en espera todavía de recurso que no nos ha llegado nos ya firmamos lo de la carnicerito lo de la calle Morelos o sea eso ya se firmó aquí en el estado pero por ejemplo los proyectos culturales maestra Alejandra que se etiquetaron cerca de 3 millones para dos proyectos no ha llegado el recurso que también es federal entonces estamos al pendiente y vigilando que todo ese recurso llegue porque eso no lo advirtieron estuvo Lucía Lorena estuvo el tesorero estuvo el síndico y un servidor en la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco donde nos dijeron a muchos municipios les viene recorte también de presupuesto federal no se va a llegar todo lo que se etiquetó como el año pasado entonces también por eso hoy no quisimos ni licitar ni arrancar ni hasta no tener el dinero dentro de las arcas del municipio porque si está difícil bien bueno aquí se subsanan ya todos los puntos solicitados quiero concluir con esto quiero exhortarlos a ustedes como autoridad y sobre todo a todos los regidores que encabezan las diferentes comisiones y que tienen a bien analizar los proyectos que se van a realizar en las dependencias a que tengan un trabajo conjunto y de acercamiento con el fin de poder tener estos ahorros y esta eficiencia en el presupuesto y bueno que esto finalmente lo que buscamos es no tener o correr el mínimo riesgo y en el mayor de los beneficios pues tener algún ahorro que pueda ser utilizado en cualquier otra partida ¿no? Hora importante exacto adelante regidor ya para para terminar y y que tiene que ver con lo mismo pero ya al principio en una de las gráficas que presentabas hablabas de bueno en relación a uno de los incrementos que hubo hablabas del fondo de ahorro creo que es uno de los pendientes que tenemos licenciado porque hasta ahorita no sabemos en que en que está sustentado esta parte del fondo de ahorro que se está descontando a todos los empleados del municipio por ejemplo no sabemos al menos yo no sé este como se está manejando los rendimientos financieros etcétera etcétera yo creo que es uno de los pendientes no pido que lo lo expliques ahorita pero si de los pendientes para la comisión de hacienda otro también que tiene que ver porque va a variar mucho lo que es el presupuesto como va lo de la reestructuración de la deuda porque también ahí vienen muchas ampliaciones que vamos a tener que ir haciendo de acuerdo como se vayan aprobando las diferentes obras y recordar que en relación a este tema de la reestructuración de la deuda y de la ampliación de la línea de crédito a 100 millones de pesos pues según el acuerdo que se tomó y como se autorizó es un año el que se tiene para para poderlo ejercer entonces ¿cómo vamos ahí cuando tenemos 100 millones de pesos? ¿por qué? pero es un año a partir de que llega el recurso o sea no se toma de cuando firmamos hasta que no llega el recurso empieza a contar yo tendría mi reserva si habría que ver cómo quedó el acuerdo la redacción del acuerdo pero igual claro este ¿cómo vamos con eso? ok en relación a este trámite hemos estado muy al pendiente de su proceso actualmente ya se encuentra en la última etapa que es donde la Secretaría de Hacienda se informó la Secretaría de Hacienda de este crédito y y ya está validando únicamente la información que ya fue anteriormente validada tanto por Banobras en su primera instancia como por el el gobierno del estado a través de la Secretaría de Planeación y del Congreso del Estado y y únicamente está se está esperando la validación por parte de la de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cuanto sea validada nosotros ya estamos en condiciones de solicitar la primera administración de acuerdo a nuestro programa de obra y nada más para ampliar un poquito el comentario presidente yo creo que si es necesaria una estrategia de comunicación que en esta parte nos ha fallado también porque mucho se tiene la idea de que debemos como municipios 100 millones más de pesos exacto y la verdad es que no es así creo que en esta parte ha fallado a lo mejor una estrategia de informar porque la idea de que se debe está desde hace 3, 4 meses claro y la verdad es que no es así pues exacto y se ha manejado también de manera muy amarillista por ciertas personas que le aumentan el préstamo es de 144 millones y es de tantos efectivamente se comunicó lo que era el préstamo pero muchas veces malinformamos a la ciudadanía o ya es ese con plan de morbo que mucha persona lo utiliza pues y de hecho hoy en la reunión de Implan yo sí los felicité de verdad a todos los regidores quienes estuvo ahí estuvo la regidora Berta de verdad por este gran proyecto del préstamo de beneficio de la infraestructura del municipio de Tepatitlán yo no estuve porque no me invitaron ni a mí otro ni yo adelante nada más para cerrar Piojos sí me gustaría generar de este planteamiento que creo que es muy positivo y que sí hicieron su tarea tesorero qué bueno felicidades y sí me gustaría tener un resultado que le damos una revisada en dos meses tesorero qué plantea presidente me parece excelente en dos meses tiene que haber resultados del plan de austeridad así es prácticamente la la función que que nosotros hacemos es precisamente de ir vigilando y ir llevando los parámetros que que se disparen en los diferentes rubros y la intención es por parte de nosotros es analizarlo mes a mes entonces si en un mes en un mes en la comisión quieren que ahí lo estemos presentando ya lo subimos cuando estemos todos le agradezco mucho su intervención su buen trabajo tesorero le agradezco y a seguir trabajando para ser un municipio austero gracias a todos los regidores por la atención a estos puntos le solicito al secretario general de lectura los puntos siguientes que corresponden a varios al punto número uno sí señor presidente punto número siete varios número uno solicitud de la fracción de movimiento ciudadano por parte de la regidora Araceli Preciado Prado presidente de la comisión de participación ciudadana para que se autorice emitir la convocatoria pública y abierta a los ciudadanos del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a efecto de integrar el consejo municipal para la participación ciudadana de conformidad con el artículo veinticuatro y veinticinco del reglamento de participación ciudadana para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco en este consejo y el artículo de la comisión de participación ciudadana tiene salud de la voz muchas gracias señor presidente muy buenas tardes compañeros bueno pues la petición aquí más que nada es para lanzar la convocatoria y se integra este consejo ciudadano que es en base a los artículos veinticuatro y veinticinco del reglamento que ya se autorizó la sesión pasada en este consejo participan cinco personas y cinco suplentes uno fungirá como presidente de este consejo y ese sería el órgano que nos apoyaría como es el presupuesto participativo todo lo que es temas de ciudadanía y ese que nos regiría en ese momento no se lo dejo en su consideración estamos o tienen una pregunta adelante yo no pertenezco a la comisión de participación ciudadana nada más la pregunta es por qué viene como un punto vario cuál sea la urgencia y por qué no viene acompañado de un dictamen de comisión incluso este tema se había venido manejando en la comisión de reglamentos es mi duda si pero marcaba que si era en participación ciudadana donde se debería sacar el consejo verdad en base al reglamento pues que ustedes que se aprobó ya adelante yo creo que íbamos muy bien en este tema del reglamento y creo que esto de alguna manera nos hace salirnos de esa de esa línea que traíamos yo creo que lo sano hubiera sido acompañarlo de un dictamen en la comisión de participación ciudadana pero si perdón regidor no te quiero interrumpir si se comisionó y si viene el dictamen de hecho estuvo presente la regidora Alejandra si 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 son comisiones si claro no porque no se agendó como punto ordinario porque no se alcanzó a agendar cuando se publicó la el reglamento pero si hubo comisiones no lo estamos subiendo pues sin que se haya analizado en la comisión en la comisión de participación ciudadana si entonces ¿cuál es la urgencia? que no se pudo meter al orden del día bien gracias presidente con ver regidores si bien es cierto no hay prisa lo que pasa que a veces los tiempos de las sesiones de cabildo se pueden ser muy largas o se pueden reunir varios requisitos o pueden ser muy cortas porque el próximo miércoles prácticamente ya estamos en condiciones de otra sesión de cabildo entonces recordemos que en reglamento hay tiempos por ejemplo la convocatoria los que estuvimos en la comisión de reglamentos tienen que estar 30 días antes de de un mecanismo por ejemplo de ratificación de mandato por lo tanto esta convocatoria está apegada pues al reglamento actual pero tampoco no hay ningún tema de urgencia es es un asunto público la convocatoria y primero lo quisimos mandar a la comisión respectiva que es participación ciudadana le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza emitir la convocatoria pública y abierta a los ciudadanos del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a efecto de integrar el consejo municipal para la participación ciudadana de conformidad con el artículo 24 y 25 del reglamento de participación ciudadana para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito al secretario general de lectura al punto barrio número 2 señor presidente esta es una solicitud de la fracción de partido acción nacional por parte de la regidora Bertalicia González Pérez integrante de la comisión de participación ciudadana donde solicita primero que el H Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco autorice la suscripción del convenio específico de colaboración y participación para la implementación y operación del programa federal fondo de apoyo a migrantes ejercicio 2017 con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del gobierno del estado de Jalisco segundo el Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco faculte al presidente municipal síndico encargado de la hacienda y tesorero municipal para que concurran a la celebración del convenio correspondiente que se suscribirá con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del gobierno del estado de Jalisco en razón de los proyectos obras o acciones a desarrollar con motivo del fondo de apoyo a migrantes y tercero el Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco vigilará por medio de sus comisiones respectivas o de quien estime conveniente se cumpla con todas y cada una de las acciones que se llevarán a cabo dentro del municipio en el marco del convenio suscrito por lo que en caso de que exista debido de recursos mala administración de los mismos o alguna otra irregularidad grave que dé origen al incumplimiento de las acciones del fondo de apoyo a migrantes este Ayuntamiento acepta que les sean afectadas y retenidas las participaciones federales que en derecho le corresponden al municipio hasta por una cantidad suficiente y o proporcional al incumplimiento de dichas obligaciones derivadas de la suscripción del convenio independientemente de las demás acciones legales que correspondan adelante regidora Bertalicia González Férez tiene el uso de la voz gracias de nuevo sí pues es una invitación a que votemos a favor de este punto ya que hay un fondo federal por medio del estado que viene para apoyo de migrantes digo con esa característica de migrantes tepatitlenses lo interesante aquí es las acciones susceptibles de apoyo habla para la capacitación que genera habilidades productivas de los beneficios y aumente sus posibilidades de incorporación al mercado formal a los migrantes apoyos en actividades que fomenten el autoempleo apoyo individual hasta 30 mil pesos apoyo a familias hasta con 3 migrantes por un monto máximo 30 mil pesos cada uno apoyos a grupos apoyar las operaciones de albergues que los atiendan y con el pasaje que puedan retornar a su lugar de origen como ven pues es un apoyo muy interesante que yo creo que no debemos dejar pasar es por eso la urgencia de presentarlo en un punto vario para que se cubra con el requisito y la formalidad de autorizar suscribirnos al convenio porque mañana es el día último para tener este término para suscribirnos al convenio muchas gracias agradezco mucho la intervención de la regidora Bertalicia la disposición de presentar un punto en beneficio de todos los migrantes sobre todo de Tepatitlán donde el correo le llega también a la secretaria general el día de antier para poder empezar a trabajar todo esto entonces agradecer mucho su apoyo y aparte que se dio el tiempo de conocer bien el punto y presentarlo para todos nosotros le agradezco mucho regidora Bertalicia muchas gracias le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera primero el H Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco autoriza la suscripción del convenio específico de colaboración y participación para la implementación y operación del programa federal fondo de apoyo a migrantes ejercicio 2017 con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del gobierno del estado de Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo le solicito a la Secretaria General de lectura el punto siguiente correspondiente a punto barrio número 3 el punto número 3 señor presidente es una solicitud por parte de la fracción del Partido Revolucionario Institucional Coalición Verde Ecologista para que primero se autorice erogar la cantidad de hasta 100 mil pesos para la creación de un fideicomiso con una institución financiera por concepto de fondo para apoyo económico a viudas del personal operativo fallecido en cumplimiento de su deber segundo se autorice erogar la cantidad de hasta 30 mil pesos para la celebración de un contrato de prestación de servicios técnicos profesionales entre el municipio de Tepatitán de Morelos y una empresa funeraria por concepto de fondo para gastos funerarios del personal operativo fallecido en cumplimiento de su deber tercero dichas cantidades se erogarán del proyecto profesionalización de las instituciones de seguridad pública del rubro mejora las condiciones laborales partida 441 ayudas sociales a personas de la coparticipación del programa Fortasec 2017 adelante regidor Alejandro Gonzalo sí gracias de nuevo intentaré ser muy breve parte de estas urgencias de presentar ya los convenios con Fortasec porque tienen un vencimiento ahora sí que fatal es presentar con qué empresas se hacen los convenios para ejercer estos dos fondos el primer fondo es un fondo de 30 mil pesos para gastos funerarios en caso de que uno de nuestros elementos pierda la vida en cumplimiento de su deber tiene que haber un convenio con una empresa funeraria para que este fondo tenga validez y el otro es un fondo de un fideicomiso de 100 mil pesos que se tiene que firmar con una institución bancaria para ayuda a las viudas de un elemento que desgraciadamente pierda la vida en cumplimiento de su deber que falta especificar la institución bancaria y la empresa funeraria nos dimos a la tarea de presentar dos cotizaciones de dos empresas funerarias por ahí lo tienen ustedes anexado es de la Funerales Cruz y Funerales El Ángel ellos presentan varias cotizaciones para que ustedes tuvieran una base en cuanto cuesta un servicio alrededor de 30 mil pesos y en la otra del fideicomiso si tiene que ser en el banco BBVA Bancomer porque en esa institución bancaria se tiene la cuenta de Fortesec entonces no sé presidente ustedes me dirán si en Funerales Cruz o en Funerales en Ángel es indistinto los dos se apegan a la cotización de 30 mil pesos eso tendríamos que decidirlo ahorita también es que lo que vamos a aprobar es el convenio con estas dos instituciones a mí me gustaría escuchar la opinión de cada fracción respecto a las funerarias para que no hubiera ninguna preferencia a nosotros nos es indistinto indistinto yo me iría por el servicio si el precio todos fluctúan en lo mismo yo me iría por el servicio y este bueno Funerales Cruz una votación simple si levantarse mano quien esté de acuerdo en votar por Funerales Cruz por Funerales por Funerales el Ángel si verdad era Cruz y Ángel y dentro de las cotizaciones regidor entiendo que por ejemplo Funerales Cruz presenta tres tipos de cotizaciones pero eso ya quedando con ellos queda en el acuerdo verdad ok ahora sin nada más solicitarle presidente ya la votación del sí del punto ya con BBU Bancomer y con esta empresa muy bien le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto el convenio con Funerales Cruz y la apertura de cuenta con BBUV BBUV Bancomer en contra abstenciones se aprueba por mayoría hay que ayudar a los elementos de seguridad pública y a Funerales Cruz otra vez bien no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 14 horas con 21 minutos del día 21 de junio del 2017 recordándoles a todos los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de edilicio que la siguiente reunión con carácter de ordinaria tendrá verificación el día miércoles 5 de julio del año 2017 a las 10 horas en el recinto oficial de esta presidencia municipal muchas gracias muchas gracias a todos